Sí, exactamente. Y como bien dices, Emanuel, pues últimamente ha estado ahí, se ha popularizado de alguna manera por ese tema que es relevante a nivel nacional o el Tren Maya. Entonces, para este tema de la evaluación de impacto ambiental, justamente le pedí a un amigo muy cercano, también biólogo, que pues él es especialista en esto, ¿no? Les comparta la temática. Y él justamente, les va a platicar, pero trabajó un tiempo en el Tren Maya, en lo del proyecto de Tren Maya. Entonces, pues les va a compartir un poquito cómo fue su experiencia, cómo se hacían los estudios y pues qué tanto ha servido, ¿no? Bueno, este instrumento, ¿no? Política ambiental mexicana. Entonces, por eso le pedí, o sea, yo pues me sé algunas cosas, pero no tanto. Y este amigo, pues se las sabe de todas, todas, entonces será mejor que él les platique, ¿va? Pero antes que eso, ¿se acuerdan que habíamos dejado pendiente una actividad para terminar de entender y de ver lo que era el ordenamiento ecológico? Bueno, ¿quién de los que estuvo la clase pasada podría decirnos rápidamente qué es esto del ordenamiento ecológico del territorio? A ver, ¿puedo yo? Adelante, adelante. Y quien quiera complementar después, adelante, Ibra. Pues de lo que recuerdo es que son políticas ambientales, casi siempre van a ser reguladas por, bueno, pueden ser reguladas ya sea por parte del gobierno o puede ser una organización, este, pues civil, pero pues casi siempre también va a ser el gobierno. Y lo que buscan es, o bueno, sugieren o ven de qué forma se deben de manejar los suelos o el ambiente en general al momento de realizar proyectos. Y pues sí, más que nada eso, ¿no? Ver tanto qué va, o sea, en el proyecto que queramos hacer, cómo va a afectar a nuestro presente y también luego en el futuro, ¿no? Entonces, más o menos será eso. Súper, muchas gracias, Ibra. Pues sí, principalmente es un instrumento de la política ambiental mexicana y pues que también lo tienen otros países. Normalmente, pues es, bueno, siempre lo ejecuta y lo hace valer y todo el gobierno. Hay veces que sí puede colaborar alguna asociación civil o así la sociedad para, pues, hacer el estudio, ¿no? Y subdividir el territorio de acuerdo a sus aptitudes productivas y a las prioridades, ¿no? De intervención y las intervenciones, decíamos, pueden ser, pues, hacia el cuidado estricto, hacia el cuidado medio, hacia el aprovechamiento, ¿no? Entonces, una manera de subdividir el territorio a nivel federal o a nivel estatal o municipal para así como planificar mejor el uso del territorio. Entonces, yo les dejé esta actividad. Dije que escogieran equipos. Digo, cada equipo escogiera una secretaría. ¿Se acuerdan? Les puse que el equipo de Fabiola et al son Semarnat. El de Ibrahim et al son los de Sader. O sea, los de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Desarrollo Social o Bienestar, que se llama ahora esta secretaría. Es el equipo de Emanuel et al. Y el equipo de Lalo, de la América, la economía. Puro interés monetario, ¿verdad? No es cierto. Entonces, pues, les quiero dar como cinco minutitos para que, pues, dialoguen. No sé si podemos hacerlo separado o aquí o no sé. Pero bueno, traten de acuerdo a su postura, plantear cuál sería su estrategia para hacer el ordenamiento ecológico de la Cuenca Presa Guadalupe. ¿Algún equipo quiere empezar a decir algo? Entonces, ya saben quién es quién. Y de acuerdo a la secretaría, al sector gubernamental que tienen, pues, es un poco la prioridad o el enfoque que deben seguir, ¿no? Entonces, primero, como qué información creen que necesitarían para hacer el ordenamiento de ese territorio. Y de acuerdo a su sector, cuáles son las prioridades. Y la charla de impacto ambiental. Pero bueno, en dado caso, después podemos llenar la ficha técnica. Entonces, este es un mapa que les he mostrado antes que representa la vegetación y el uso del suelo de esta cuenca hidrológica. Que algunos de ustedes conocieron en la actividad turística con aprendizaje, ¿no? Entonces, si pueden ver, aquí está representado en verde, pues, todo lo que es bosque. Lo que está en color beige representan pastizales naturales o inducidos, ¿no? Y otra vegetación, que en este caso, pues, son cultivos, ¿no? Milpas, hortalizas, etcétera. Lo gris son asentamientos humanos. Lo azul son cuerpos de agua, ¿no? Y las líneas blancas son los límites municipales. Entonces, yo pregunto a cada equipo. Primero que nada, pues, ¿qué información requerirían para poder plantear el ordenamiento de todo este territorio? ¿No? Que visto así, pues, está coloreado. Pero, así, ¿cómo podrían pensar en esta subdivisión, en esta clasificación del territorio, en este ordenamiento? Para priorizar y orientar todas las actividades productivas y de conservación en la región. ¿Qué equipo quiere empezar? ¿Alguien de Semarnat? ¿Alguien de SADER? ¿Alguien de Bienestar? ¿Alguien de Economía? Adelante, Eduardo. Economía. Sí, bueno. Pues, la prioridad de la Secretaría de Economía es desarrollar e implementar políticas de innovación e inducción productiva y comercial. Así como estimular la inversión nacional y extranjera para que se propicie el aprovechamiento de los recursos, tanto minerales como naturales, tanto minerales como naturales, ¿no?, de todo. fin de garantizar el fin de garantizar el bienestar de los mexicanos, por lo que necesitaríamos nosotros mapas, primeramente, geológicos, topográficos, de asentamientos humanos, el uso de suelo, y ya de ahí este reporte sobre el PIB, la inversión que hay en la zona, pobreza, inseguridad y demás, ¿no? También la situación económica y, pues, también una conciliación de diferentes intereses sería, pues, sería como apoyar esta inversión de, por lo menos, del capital nacional para proyectos ecoturísticos o sustentables, ecológicos que permitan el desarrollo económico de la zona, así como el aprovechamiento de los recursos de su interior, por lo que pueden ser, este, el agua, la madera, los minerales y los recursos no maderables, así todo. Entonces sería la creación de incentivos para que también tenga la misma población microempresas, micro o medianas empresas, para que ellos mismos aprovechen, o, en otro caso, otro capital. Buenísimo, señor secretario Escalona, ha sido muy preciso en toda su información de lo que requeriría para hacer este ordenamiento y cuáles serían sus prioridades. Tenemos a la secretaria, secretario de medio ambiente, quien está representando ese puesto, el secretario, secretaria de SADER, adelante, señor secretario Vargas, ¿qué puede decir de acuerdo a su sector? Bueno, en nuestro sector, como, bueno, como es evidente, somos la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo tanto, nuestros objetivos están en la línea de producir, y, bueno, de generar los mejores medios de producción en el sector agropecuario, y esto en vista de integrarlos con las cadenas productivas de la economía. Por lo tanto, digo, además de que somos, al igual que la dependencia representada por el secretario anterior, tenemos que estar en línea, ¿no? Porque nuestros intereses van muy ligados al Plan Nacional de Desarrollo. Y también, por supuesto, en miras de este Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que tomar en cuenta lo que otra dependencia, la Semarnat, explica en el Programa de Ordenamiento Ecológico. Entonces, tendríamos que atender, por supuesto, digamos, obviamente es un enfoque integral, pero nuestro objetivo es implementar las prácticas agropecuarias de mayor productividad respecto a la caracterización del, bueno, del ambiente, del territorio, de la presa de Guadalupe, con miras a cumplir los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, para que esto vaya en consonancia con el Plan de Ordenamiento Ecológico, tendríamos que aplicar la estrategia 5 que expone la Semarnat, que sería la de aprovechamiento sustentable de suelos agrícolas y pecuarios. Muy bien, muy amable, señor secretario de SADES. Mencionan a la Secretaría de Medio Ambiente, ¿alguien de ese equipo quiere hablar? Yo. Adelante, Fabiola. Digo, secretaria, buen día, perdón. Bueno, como Semarnat, pues nuestras prioridades son varias. Y, pues, una es proteger las áreas naturales protegidas, al mismo tiempo, pues, detectar el impacto ambiental que tienen por cada área natural. Y, pues, que se ha implementado, pues, el cambio de suelo, ya sea forestal o, pues, la ciudad. Si hay algún proyecto que tenga sustancias que son altamente, pues, peligrosas para, pues, las actividades, incorporar, pues, las actividades humanas, sociales. Y, pues, todos, pues, en sí que son cuatro puntos para integrar todo esto, que sería la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad. El otro punto sería la prevención y control de la contaminación, la gestión de los recursos hídricos y combatir el clima. Y todo esto, pues, sería a partir, pues, del impacto, pues, ambiental, sería las mías con informe preventivo. También con material y actividades riesgosas, que sería, pues, estudios y programas de prevención y desastre. Para, pues, también serían con residuos peligrosos que podrían hacerse como remediación, emergencias y prestaciones de servicio. También considerando, pues, la vida silvestre, pues, el aprovechamiento, la cacería y si hay, pues, colecta científica, registro de padrones y, pues, las UMAS de las unidades de manejo. También, sí, los avisos, informes y permisos. También, pues, sería, pues, en la parte forestal y el suelo, si hay un aprovechamiento forestal, los recursos biológicos que son aprovechables y, pues, la salud forestal. Eso sería lo nuestro. Buenísimo. Muchas gracias, secretaria. Buen día. Medio Ambiente. Pues, nos faltaría escuchar un poco la visión de la Secretaría del Bienestar, Desarrollo Social. ¿Quién de ese equipo? Yo. Adelante, secretario Velázquez. Bueno, pues, la Secretaría de Bienestar, que antes era Cete Sol, pero bueno, ahora es Bienestar, pues, va a estar buscando el diseñar y el ejecutar y, pues, también coordinar, ¿no? Todas las políticas que tengan que ver con el bienestar social y con mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Este, sobre todo, pues, atendiendo a los problemas que más aquejan a la gran mayoría de la población mexicana, que son la pobreza, la marginación, este, y todos esos problemas sociales, ¿no? Buscar las políticas públicas para fortalecer, este, el bienestar y, pues, empezar a combatir, ¿no? Todos estos problemas. Entonces, pues, partiendo de esto, la Secretaría de Bienestar, pues, iría realmente en conjunto con las acciones de la Secretaría de Economía y la de Desarrollo, este, perdón, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Agricultura y la de Desarrollo Rural. Rural. Pues, porque finalmente son como las partes que tienen más relación directa con la población. Entonces, aquí la información que se necesitaría, pues, empezar a recabar sería el nivel de vida de los habitantes, cómo es la calidad de vida de las personas que habitan en esta zona. Y, pues, ya con base en esa, en esa información, pues, planear, ¿no? Cuáles son las políticas públicas, a lo mejor, de apoyo a grupos vulnerables que se pueden, este, ofrecer. De nuevo, yendo de la mano con las, con lo que implementa, ¿no? La Secretaría de Economía y la de Agricultura y Desarrollo Rural. Muy bien, muy amable, Secretario Velázquez. Y entonces, bueno, aquí nos comparten ya esta información en donde está seccionada la cuenca en tres. Del amarillo hacia abajo es como la parte baja, amarillo y verde es la parte media, y del verde hacia arriba es la parte alta. Más o menos la parte alta coincide con un área natural protegida, el Parque Estatal Otoní Mexica. Y lo medio podría considerarse como la zona rural y lo bajo como la zona urbana. Entonces, nuevamente, por cada una de las secretarías, no sé si van a intervenir nuevamente las y los secretarios o sus directores, que pudieran explicarnos cuáles serían las prioridades para las actividades productivas en cada región y, y con qué, con qué sector, con qué recurso. Nuevamente, si quiere empezar alguien de Economía. Señor Secretario Escalona, ¿quiere comisionar a alguno de sus trabajadores? No, aquí, ahí voy. Bueno. Es bueno. Nuestra, Nuestro análisis va a dar que ambientalmente es una zona que está en un estado de crítico, muy crítico, con los últimos registros en el 2008, siendo su escenario para el 2033 muy crítico, por lo que, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, buscamos implementar este, bueno, coordinarnos para políticas de aprovechamiento sustentable, protección y restauración y conservación del ambiente, con una prioridad de atención elevada, ya que esta zona es muy importante por el abastecimiento tanto de agua a la Ciudad de México como a la zona metropolitana, y pues tenemos los rectores del desarrollo como turismo, inversión nacional y extranjera. Buscamos estrategias de aprovechamiento sustentable con el apoyo de proyectos de ecoturismo, tanto de ecoturismo y tanto de manejo forestal sustentable en las zonas que se pueda dar, también como el aprovechamiento de manantiales, igual donde se pueda dar. En cuanto al aprovechamiento de recursos, se busca una coordinación para que se den ciertas zonas para conservación in situ de los ecosistemas y de su biodiversidad, también como la promoción de estas actividades sustentables con la creación de incentivos para su propio aprovechamiento. Esto en cuanto a lograr una sustentabilidad ambiental en el territorio, también para un mejoramiento del sistema social y de infraestructura urbana, y aquí sí buscamos construir y modernizar la red carretera tanto de la región, también como promover actividades servícolas o de extracción de algunos recursos para incentivar la inversión por lo menos nacional y que se puede globalmente. Además, buscamos apoyar la participación social por medio de consulta a los pobladores para que ellos también tengan su propia opinión de la inversión. Y, pues, cuanto al fortalecimiento de la gestión y coordinación institucional, buscamos, bueno, la Secretaría busca asegurar que cada empresa que llegue a invertir en la zona esté regulada en cuanto a pago de impuestos y a sus trabajadores en caso de que se requiera y también de estar bien controlado tanto por la Semarnat, la SADER y demás instituciones para que no se aprovechen de los recursos de más o sea ineficiente este aprovechamiento. Muy bien, muchísimas gracias, secretario Escalona. Qué bueno que tomó la palabra, lo explica muy bien. Haciendo referencia a lo que mencionaba, pues aquí hice el trazo de la autopista en construcción, una vía de comunicación. Entonces era bueno, pues, saber la posición del medio ambiente respecto a esta autopista y a las diferentes zonas de la cuenca. ¿Cuáles serían las prioridades que pone en la mesa medio ambiente? Secretaria, buen día. ¿Quiere hablar usted? ¿Quiere comisionar a alguien más? Sí. Sí. Yo, pues prácticamente mi compañero ya dijo pues una gran parte de nosotros, pero pues en sí como pues es un área que abarca pues una extensión de casi 633.68 hectáreas, pues hay muchas especies que nos interesan pues proteger y conservar. Entonces pues para esto, como mencionamos en la pues en nuestras prioridades, principalmente pues es asociarnos con la gente y ver cuáles son sus costumbres y a crear pues políticas, pues estamos creando pues centros ecoturísticos y que incluyen educación ambiental. Esto con el fin pues no solamente pues de prohibir este pues que se utilicen los recursos naturales, sino que también llevar pues llevar pues llevar pues una especificación de que se está llevando y hacerlo adecuadamente. Sí, también sería como que pues registrar las NOMS de Semarnat y cuáles pues registrar las especies que están siendo amenazadas en peligro de extinción y pues todo esto con el trabajo académico que involucra. Ahora sí. Muy bien. Muchísimas gracias secretaria. Si alguien quiere complementar de Semarnat, si no para dar el turno la palabra a Sader o a Bienestar. Secretario Vargas quiere comisionar a alguno de sus directores, secretario Velázquez. Yo puedo intervenir directamente. Bueno, digo, creo que ya muchas de las situaciones se han dicho respecto al menos al plan de ordenamiento ecológico por parte del secretario Escalona. Bueno, como está indicado en el mapa hay tres regiones, la A, dice M, ¿verdad? Ahí, la M y la B que son claramente distintas en términos de la vegetación que posee. Entonces, obviamente, tendríamos que hacer esa distinción al momento de hacer la planificación porque, como sabemos, en el caso de la sección A, las actividades son principales. Bueno, más bien, ahí es una zona más conservada. Digo, eso obviamente, en eso sabrá más Semarnat, pero es una zona ambientalmente más preservada. La que está, la M, en término medio, esa tiene mucho más actividades del sector primario, específicamente agropecuarias, que son donde tendríamos que enfocar más nuestro trabajo en ese sentido. Y, obviamente, la sección B, pues esa corresponde más bien a la mancha urbana. Entonces, tampoco es que haya tanta injerencia nuestra porque no hay un desarrollo tan importante de las actividades agropecuarias. De nuevo, haciendo énfasis en que nuestro objetivo es, bueno, nuestros objetivos están alineados con el Plan Nacional del Desarrollo. Supongo que también aquí tendríamos que consultar con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte respecto a la autopista que se está construyendo para ver no solamente cómo está afectando a las especies que ahí se encuentran, como bien expresaba su preocupación los secretarios anteriores, sino que además también ver cómo afecta al sector agropecuario para la realización de sus actividades. Pero bueno, digo, eso tendría que hacerse en conjunto con esa Secretaría. Buenísimo. Muchísimas gracias, secretario. Y tendríamos espacio para una intervención más del secretario o los directores de Bienestar. ¿Algo que quieran comentar? Señor secretario Velázquez, ¿quiere comisionar alguno, alguna de sus directores, directoras? ¿Sus programas de apoyo social estarán enfocados más en la parte media, en la parte baja de la cuenca? Bueno, pues realmente los programas sociales estarían enfocados a la parte baja, en la parte B, en la sección B, que pues es realmente donde se concentra la mayor cantidad de, pues la mayor ansiedad, ¿no? De población, que eso no significa, ¿no? Que se vaya a dejar de lado a los habitantes que pudiera haber en las zonas más alejadas de la mancha urbana. Pero pues sí, al menos la gran mayoría de programas sociales que se implementaran tendrían que ser justamente enfocados, ¿no? La población de esta zona, sobre todo pues identificando los problemas que se estén presentando, sobre todo con los grupos más vulnerables o la población más marginada que habite en esta zona y pues encaminar hacia allá los esfuerzos, ¿no? De mejorar la calidad de vida. Y ya a partir de haber implementado los programas correspondientes en esta zona densamente poblada, pues a lo mejor ya dirigir los esfuerzos hacia las otras regiones que pues ya van a estar menos pobladas, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, señor secretario. Adelante, señorita, señora Niño. No sé en qué secretaría trabaja usted. Justo con mi compañero de bienestar. Pues sí, como lo dijo, básicamente se enfoca principalmente pues a la población. La población está directamente relacionada con la población en la que se tiene que combatir la pobreza y donde se tiene que ver mejor el desarrollo humano para principalmente fomentar el mejor nivel de vida, ¿no? Obviamente, como dijo mi compañero colega, se puede trabajar en el sector privado, pero el principal objetivo es que haya más colaboración en el sector social de bajos recursos y pues ya, era todo. Solo quería complementar. Perfecto. Muchas gracias, señorita Niño. Adelante, señor Chávez. ¿Usted a qué dependencia pertenece? Hola, igual a bienestar. Adelante. Ah, bueno, de lo que ya comentaron mis compañeros, pues la Secretaría de Bienestar tiene, bueno, como ya lo mencionaron, dos objetivos, entre ellos está la pobreza rural y la degradación ambiental. Y para ello también se basan encuentro principal, que es lo que decía mi compañera Niño, que es la inclusión productiva, el cuidado del medio ambiente, el fomento a la cultura del ahorro y la reconstrucción de las sociedades entre los ejidos y las comunidades. Y bueno, de ello se busca incrementar la productividad de zonas rurales, la sustentabilidad y también el desarrollo regional. Muy bien. Muchísimas gracias, director Chávez. Y por cierto, nadie ha mencionado estos programas estelares del gobierno federal, como Sembrando Vida, Jóvenes en el Futuro. Sí, perdón. Y esto, lo que les acabo de comentar, precisamente, es este, del programa Sembrando Vida de Comunidades Sustentables. Y también, este, de lo que recuerdo es que este también está enfocado en hectáreas, que son trabajadas para proyectos agroforestales. Buenísimo. Sería, hay un programa que puede conciliar los intereses de economía, de medio ambiente, de SADER y de bienestar, ¿no? Sí, justamente. Justamente. Muy bien. Pues estamos, este, ya a punto de acabarnos el tiempo para esta discusión. Pero, si alguien más de las, de las directoras, directores que nos acompañan, que no han compartido algo, quiere hacerlo, adelante. Gracias. Alguien de alguna de las secretarías que no tuvimos oportunidad de escuchar a sus directores, directoras, de medio ambiente, de bienestar, ya escuchamos, de economía, de SADER. Bueno, muy bien. Pues, entonces, espero que con esto, pues, ya también haya quedado un poco más claro, ¿no? La complejidad de, pues, la toma de decisiones para subdividir el territorio y así plantear todo el ordenamiento ecológico. Pues, a ese nivel, ¿no? Un poquito menos complejo, pues, va a ser a niveles menores, estatal, municipal, pero, pues, igual, cada territorio, pues, tiene diferentes intereses y, pues, hay aptitudes, pero hay prioridades. Entonces, se trata de, pues, hacer un esfuerzo de manera lógica, congruente y pensando en escenarios futuros para ver de qué manera conviene más ordenar o planificar el uso de los territorios, ¿sí? Bueno, pues, entonces, eso sería la parte del ordenamiento. Y, entonces, ya está aquí el doctor Diego Valencia. Como ya les comenté, Diego es biólogo, como ustedes lo serán, no tanto. Y, después, hizo tanto maestría como doctorado en Australia, en temas, justamente, de evaluación de impacto ambiental. Y, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, participa en el taller que damos en Ciencias de la Tierra. Y colabora con varios amigos en una asociación civil que se llama Razonatora. Y ahí tienen muchos proyectos muy interesantes que, si alguien quiere, pues, les puede platicar Diego. Pero, bueno, el día de hoy, además de platicarnos brevemente qué es esto de la manifestación de impacto ambiental, las evaluaciones de impacto ambiental y de su propia experiencia, como les dije antes, con lo del Tren Maya, pues, estará para resolver cualquier duda que tengan al respecto, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho, Diego, que estés acá y, pues, adelante. Son todas, todos tuyos para escuchar. Gracias, Víctor, por la invitación a presentar esta clase de evaluación de impacto ambiental. Como decía Víctor, soy biólogo, tengo una maestría y un doctorado en planeación ambiental por la Universidad de Australia, en Wollongong. Y, bueno, en los últimos años he estado trabajando justo en la evaluación de impacto ambiental para el Tren Maya, específicamente en la parte de los análisis del medio biótico, flora y fauna, con ecosistemas sensibles, biodiversidad, etcétera, ¿no? Y, entonces, el día de hoy les voy a presentar un poco sobre lo que es la evaluación de impacto ambiental, para qué sirve, y veremos un ejemplo justo del Tren Maya en su fase 4, que es el último tramo, bueno, uno de los tramos del Tren Maya que estuve participando, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo, Víctor? Pues tenemos hasta las nueve, o sea, dos horas, pero tranqui, ¿no? O sea, puede ser nada más una hora, hora y media, como quieras, pero si son dos horas podríamos pensar en una pausa intermedia. Está bien, no hay ningún problema, les voy a compartir pantalla. El tiempo que te convenga y puedas y todo. Y, jóvenes, pues aprovechen, ¿no? Para preguntarle cualquier duda a Diego y que de primera mano puedan, pues, conocer más sobre este tema polémico del Tren Maya ahora, ¿no? Exacto. Entonces, voy a presentarles, ya ven mi pantalla, ¿no? Ya se ve, ya nada más que se haga grande. Ahí, ¿ya la ven? Yo sí, ¿los demás? Ya se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? Bueno, es algo que, este, es un proceso, ¿no? Que se ha venido desarrollando prácticamente desde, pues, principios del 1970, 1969, ¿no? En donde se cree que es necesario comenzar a poner un ojo, ¿no? Poner cuidado en los procesos del ser humano, ¿no? Los procesos constructivos, de desarrollo, de generación de nuevas, este, de nuevas construcciones, ¿no? Entonces, es un instrumento que permite identificar y analizar los impactos, ¿no? Ambientales, socioeconómicos y culturales, ¿no? Derivados de una propuesta de desarrollo, ¿no? Esto lo dice el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de México, ¿no? Entonces, esto es la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Asimismo, es una fuente de información, ¿no? Que puede permitirle a los tomadores de decisiones estrategias para prevenir los daños sobre el medio ambiente y la calidad de vida en los seres humanos, ¿no? Y que, por ende, no se pierda este equilibrio ecológico, ¿no? Y es un proceso que requiere un conocimiento profundo, muy experimentado, de diferentes componentes del medio ambiente, de las comunidades humanas, que los podemos denominar socioecológicos, para justamente predecir cuáles van a ser los efectos potenciales de un proyecto de desarrollo. Para esto es importante saber qué es un impacto. Bueno, pues, un impacto puede ser simplemente una diferencia entre la situación del medio ambiente antes del proyecto menos la situación del medio ambiente después del proyecto, ¿no? Entonces, así uno puede saber cuáles son las condiciones o la línea base de un cierto ecosistema, ¿no? Por ejemplo, la cobertura vegetal de un bosque, la cantidad de agua en un río o la calidad de agua en un río, la biodiversidad que hay en un punto en particular, ¿no? En los predios donde se va a realizar el proyecto y haciendo este análisis de los impactos, ¿no? De la caracterización de los impactos, podemos saber qué pasará con base en las diferentes etapas de ese proyecto y de las actividades que se piensan hacer, cuál va a ser el estado de ese componente en el futuro, ¿sí? Entonces, puede haber una alteración negativa, ¿no? Que es, por ejemplo, pérdida de la biodiversidad, contaminación de la calidad del agua, destrucción del manto acuífero, erosión del suelo, o puede inclusive ser una alteración neta positiva, ¿no? Mayor cobertura vegetal, mejor infiltración, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cómo nosotros definimos a un impacto y cómo lo podemos evaluar durante una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Y hay diferentes tipos de impactos, ¿no? Hay impactos indirectos, que son los impactos que surgen de una actividad que no son en el mismo sitio donde se desarrolló esta actividad o esta acción o esta construcción. Pueden ser adyacentes, ¿no? Que pueden ser justo ahí al lado de donde se desarrolló la construcción. Pueden ser inclusive acumulativos, puede ser un impacto que tenga que ver, por ejemplo, con la calidad de agua, ¿no? La calidad de agua puede irse deteriorando como va pasando la vida del proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los drenajes no están bien diseñados o porque inclusive los residuos sólidos o los residuos líquidos no están bien controlados o porque hay, ¿cómo se llama? Hay, bueno, hay infiltración de residuos peligrosos al acuífero, etcétera. Entonces, esos se pueden ir midiendo, ¿no? A través de un monitoreo especializado que hay que diseñar también cuando uno habla de la manifestación de impacto ambiental. Bueno, un poco de historia. Como les decía, la evaluación surge a partir del National Environmental Protection Act, por sus siglas en inglés NEPA, ¿no? O la Ley Nacional sobre Política Ambiental, en 1969. Y a partir de ahí se empieza a incluir en los diferentes políticas ambientales de este, del mundo entero, ¿no? El informe Brundtland, en 1986, prácticamente es el convenio, ¿no? Que le dice al mundo, a ver, ustedes ya no pueden seguir contaminando, ya no pueden seguir construyendo si no se hace una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, a partir del 86, este instrumento de la política ambiental se incluye y se inserta en el resto del mundo, ¿no? Y cuál fue el contexto, las necesidades que había que entender, ¿no? Es que había que tener una completa atención sobre los problemas ambientales, ¿sí? Causados por el desarrollo humano y tomando en cuenta la salud y el bienestar de la sociedad. Y comenzó originalmente con el análisis de los factores físicos o abióticos, ¿sí? Del medio ambiente, ¿no? Calidad de agua, el aire, el suelo, ¿sí? Desde una perspectiva como integral, ¿no? ¿Qué pasaría si hay una contaminación de agua en este río o en este cuerpo de agua? ¿A qué comunidades o a qué poblaciones da agua? Entonces, ¿qué va a pasar con esa población, no? ¿Qué va a pasar con ese efecto sobre esas poblaciones a partir de una contaminación de agua, por ejemplo, del aire o del suelo, ¿no? Asimismo, ¿no? También se comenzó a entender los procesos de deforestación, de desertificación y el cambio de uso de suelo y cuáles serían sus impactos sobre la salud humana, ¿no? Y sobre, inclusive, los servicios ecosistémicos, ¿no? Si no hay... Si hay una deforestación, pues se pierde la biodiversidad, se pierde la captación del agua, se pierde la captación de CO2, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo esto puede afectar en el corto y en el mediano plazo? Este es un poquito lo mismo, ¿no? Son un poco de fechas donde se integró en la política ambiental este sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué pasa en México, no? A partir de que en la NEPA del 69 en Estados Unidos se empiezan a generar en México, ¿no? Las, este... La ley, ¿no? Las leyes ambientales que iban a regir justamente los procedimientos de impacto ambiental, ¿no? Entonces, al principio, hay una ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental en donde se insertan los primeros procedimientos de evaluación de impacto ambiental pensados justo, ¿no? En la contaminación del agua, del aire, el suelo y producto de las actividades humanas, ¿no? Hacia el 82, con la Ley Federal de Protección al Ambiente, estos impactos se empiezan justo a relacionar con la salud humana, ¿no? Y sus efectos en el largo plazo. Y hacia 1988, con la entrada del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, se tiene que hacer una modificación en la legislación y se crea la legislación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ¿no? En donde entonces ya la evaluación de impacto ambiental, desde una política ambiental desarrollista, necesitaba mecanismos que permitieran la entrada de ciertas industrias extranjeras y los criterios y lineamientos para su operación. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta por ahí, no duden en decirme, no hay problema en interrumpir. Muy bien. ¿Qué hace la evaluación de impacto ambiental? Bueno, pues, permite una completa consideración por las propuestas de desarrollo, es decir, una planeación adecuada, ¿no? Un proceso de planeación en donde se entiendan cuáles son todos los componentes de una actividad o de una construcción en el corto, en el mediano, en el largo plazo, ¿sí? Impulsar la transparencia en la toma de decisiones, ¿quiénes van a ser los actores de este proceso, ¿no? Y a quién le toca justamente tomar partido en estas decisiones, ¿no? En la actividad que tuvieron anterior con Víctor, pues, ustedes vieron que es muy complejo como las diferentes secretarías del gobierno federal o del gobierno estatal tienen que colaborar, ¿no? Y tienen sus papeles para poder avanzar en la protección y la conservación de los recursos naturales, ¿no? De esta manera, la evaluación de impacto ambiental también permite, ¿sí? Hacer este proceso de planeación un diagrama de a qué agencias les, este, pues, son las que van a participar en estos procesos, ¿no? Si es el gobierno federal, entonces, tienen que haber los programas de ordenamiento territorial, si son los gobiernos estatales también, ¿no? Para los municipios o los programas de desarrollo urbano, ¿no? Y cómo, entonces, estas actividades van a influir sobre esos criterios que ya están, ¿no? En esos instrumentos de regulación territorial ecológica. ¿Ok? También tiene un papel importante que es en promover la participación de la sociedad en los problemas ambientales, ¿no? La sociedad también tiene una voz y un voto en cómo se realizan las actividades, en qué se necesita, cuáles son las necesidades primordiales para estos procesos, ¿sí? Y cuál va a ser el efecto de estas acciones o de estas actividades en su vida diaria, ¿no? Cómo va a mejorar su calidad de aire, cómo va a mejorar su transporte, cómo va a mejorar justamente su vivienda, etcétera, ¿no? También es importante que tiene un papel para considerar alternativas óptimas de desarrollo. También la evaluación de impacto ambiental en un punto tienes que evaluar qué sucedería en esa zona o en esa región donde quieres desarrollar ese proyecto si no se hace, ¿no? Entonces hay que hacer un balance entre lo que habría con una construcción o con una actividad y lo que no habría sin esa actividad, ¿no? Otra parte muy importante que es incluir técnicas, metodologías, información científica, ¿sí? Para establecer sistemas de monitoreo, seguimiento, ¿no? Y prevención de impactos potenciales, ¿no? Es hacer un análisis retrospectivo y prospectivo con información de punta, con información científica adecuada y actualizada y relevante de cómo poder determinar estos impactos y cómo darles un seguimiento, ¿no? A estos procesos a lo largo del tiempo, ¿no? Y finalmente puede ser, pues generar un informe, un documento con información veraz y actualizada sobre el estado del medio ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Es una línea base, ¿no? ¿Qué es lo que hay al inicio del proyecto, durante el proyecto y al final, ¿no? En el proceso de operación en el largo plazo, inclusive hasta que el proyecto deje de existir, ¿sí? Algunos otros, otro, este, con la continuación del papel de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Es que te permite también tener ciertos beneficios y consecuencias, ¿no? como bajos costos de desarrollo, establecer medidas de prevención y mitigación, ¿no? Y, pues sí, conservación, inclusive, de la biodiversidad o del medio ambiente, ¿no? Mejorar la planeación, ¿no? Minimizar impactos y hay un componente súper importante es que puede servir como base para una nueva educación ambiental, este, con miras a un desarrollo sustentable, de verdad, ¿no? Y, bueno, qué consecuencias tiene es que si no tienes estos procesos de evaluación, puedes, este, en el futuro, meterte en problemas como auditorías, pues muy caras, ¿no? O arreglos millonarios en donde el promovente o el constructor tenga que meter mucho más dinero de lo que tenía planeado para arreglar un defecto, un problema que está causando un impacto, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con costos inesperados, ¿sí? Falta de confianza por parte de la sociedad porque puede generar rencillas, ¿no? O problemas entre diferentes grupos sociales, el deterioro de los componentes ambientales, por supuesto, a través de los impactos y la burocracia excesiva que es permisos, papelería, etcétera, ¿no? Y deterioro ambiental, ¿no? ¿Cuándo aplicamos la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Se utiliza cuando se comprueban daños potenciales a diferentes medios, a diferentes ambientes, ¿no? Por ejemplo, como humedades Ramsar, como sitios patrimonio de la humanidad. Ibra, tienes una pregunta, perdón, Dígame. Sí, es que no estoy viendo el zoom, pero que lo digan. Sí, dígame. Adelante, Ibra. Sí, perdón, gracias, profe. Una pregunta. Dígame. Para hacerle esto de la evaluación, ya no entendí si lo tengo que hacer a fuerzas cada vez que yo voy a hacer un proyecto o es, vamos a decir, opcional. No estoy promoviendo que no lo hagan, claro que hay que hacerlo, pero, o sea, imaginemos, yo tengo dos hectáreas y lo voy a hacer. O sea, me lo piden. Sí, depende del tamaño de lo que tú quieras hacer, sí, y dependiendo de si el proyecto se encuentra bajo justamente estas zonas, humedad del Ramsar, sitios patrimonio de la humanidad, especies o comunidades ecológicas, como por ejemplo, bahías, bahías, áreas naturales protegidas, poblaciones humanas, industrias mineras, metalúrgicas, nucleares, petroleras y vías de comunicación que son propuestas por el Estado o el gobierno federal o los municipios, también requieren de una manifestación de impacto mental y cualquier otra actividad que pueda ocasionar daños en el medio ambiente y que se sepan. Por ejemplo, si tú quieres hacer ese parque industrial, y si en esas dos hectáreas tú lo que vas a hacer es deforestar un bosque conservado de Ollamel, entonces necesitas una manifestación de impacto ambiental. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Sí. no siempre se necesita una evaluación de impacto ambiental. Hay otros procesos como los análisis de riesgo, los informes preventivos, que no tienen la misma complejidad que las evaluaciones de impacto ambiental y que se permiten para hacer cosas muy más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, una gasolinera o un hospital, ¿sí? que no están en lugares identificados como estos, ¿no? Si tú en tu casa, que ya es un uso de suelo habitacional, quieres hacer una escuela, no necesitas una evaluación de impacto ambiental. Ok. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y cómo dijiste que se llamaban los otros? Imaginamos que quiero poner un autolavado. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llamaban? Informes preventivos o análisis, hay unos que se llaman análisis de riesgo también. Ok. Muchas gracias. No te preocupes, a la orden. Cualquiera que quiera preguntar, no levantes, que no estoy viendo el Zoom, díganlo sin problema, así, una pregunta, y sin problema nos paramos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien más tiene otra duda? ¿No? Bueno. Oye, perdón, Diego, ahí me surge un poquito la duda, o sea, ¿quiénes tienen la responsabilidad de comprobar que existen daños potenciales? O sea, esto lo va a decidir alguien que se le ocurre, no, es que aquí puede haber riesgos sobre esto, o sea, ¿quién va a decidir que hay posible daño potencial y por lo tanto se debería hacer la evaluación? Porque generalmente cuando, si hay un proyecto sobre estas áreas, el promovente que es el que va a construir, ¿no?, cualquier tipo de infraestructura, sabe por ley que tiene que generar una evaluación de impacto ambiental que se traduce, vamos a ver un poquito más adelante, a una manifestación de impacto ambiental que es el documento, ¿no?, documento explicativo de esta evaluación. Para eso, entonces, si el promovente tiene que contratar a un técnico especializado en evaluaciones de impacto ambiental, ¿sí?, como por ejemplo yo, ¿no?, entonces, para lo del Tren Maya que vamos a ver más adelante, Fonatur me contrata a mí para poder justamente ver cuáles van a ser a través de una evaluación concisa y relevante de todos los componentes ambientales, cuáles pueden ser estos impactos en el corto y en el mediano y en el largo plazo, ¿sí?, la ley no habla de una persona especializada, dice, pues, al público en general que tenga las capacidades para desarrollar una evaluación de impacto ambiental. ¿Quiénes pueden ser estos? Pues pueden ser los ingenieros ambientales, los ecólogos, los biólogos, los biofísicos, inclusive, ¿no?, y la evaluación pues no solo es este, un tipo de expertos, sino es un conjunto de expertos, también hay antropólogos, hay sociólogos, hay etnógrafos, ¿sí?, que todos ayudan con su experiencia a analizar todos estos, estos procesos de cambio para definir y diseñar cuáles van a ser, para identificar cuáles van a ser los impactos y después las medidas de mitigación. ¿Queda más claro? Sí, muchas gracias, Diego. De nada. ¿Alguna otra pregunta aquí? Bueno. Aquí hay una tabla que son justamente todas las actividades que requieren una evaluación de impacto ambiental o una evaluación de impacto social que es la parte social de estas evaluaciones, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante en qué consiste, pero es prácticamente también evaluar los impactos que va a tener el proyecto sobre los componentes o los factores de una sociedad, ¿no? La cultura, sus usos de costumbre, su calidad de vida, su pobreza, la marginación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay muchas. Esta, por ejemplo, está en el capítulo 2, artículo 5, es de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de México, ¿sí? Entonces, todas estas actividades hidráulicas, las de transporte o vías de comunicación, acueductos o oleoductos, la industria petrolífera, la petroquímica, la industria química, la industria metalúrgica, la industria del papel, del azúcar, del cemento, de las energéticas, las mineras, las radioactivas, ¿sí? Actividades en bosques tropicales, ¿sí? Las plantaciones forestales, los cambios en el uso de suelo en bosques, en selvas y en otros ecosistemas forestales de importancia nacional, parques industriales, el desarrollo de áreas costeras, desarrollo, actividades dentro de áreas naturales protegidas, la industria pesquera, la acuacultura de riesgo y la agricultura de riesgo. Todas estas actividades necesitan una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Las otras dos columnas son dos ejemplos de lo que dicen las leyes de los estados de Oaxaca y de Yucatán, ¿sí? Porque esto fue parte de mi tesis doctoral, entonces yo me enfoqué justamente en entender, en hacer una comparación de cómo la Ley General del Equilibrio Ecológico en la parte de impacto ambiental se compara con otras leyes a nivel nacional para ver su incidencia, ¿sí? Y su acción, ¿no? Qué tanto accionan las actividades a nivel estatal de impacto ambiental como a nivel federal, ¿sí? Y bueno, se puede ver es prácticamente pues lo mismo, ¿no? Con cambios en la nomenclatura, pero prácticamente la ley del Estado de Yucatán, por ejemplo, que es la columna verde, pues es lo mismo, ¿no? Infraestura estatal, comunicación y transporte estatal, plantas de tratamiento, plantas cementeras, la planta de manufactura de comida, de textiles, de pegamentos, de manejo de tenerises, ¿qué? ¿Víctor? ¿Celeris? ¿Es que es de sortalizas? Teneris. Teneris. Hay para manejo del cuero, ¿sí? Industrias de bebidas. Peletera. Peletera, exacto, ¿no? Parques industriales, mineras, etcétera. Entonces hay una, prácticamente estas, estas leyes, estas actividades, perdón, en estas leyes, este, hacen una comparación y utilizan a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección en el Ambiente en su parte de Impacto Ambiental para establecer sus propios reglamentos de Impacto Ambiental, ¿sí? Entonces en todo México todas las leyes de cada uno de estos, de nuestros estados tiene una ley que dice qué actividades necesitan una evaluación de Impacto Ambiental, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos viendo es justamente cómo es el proceso, ¿sí? de esta evaluación, ¿no? Es un diagrama de flujo en donde podemos observar, ¿no? Que el proyecto, ¿no? Hasta arriba, que ya necesita una evaluación de Impacto Ambiental, tiene entonces que desarrollar ciertos procesos conceptuales y metodologías para entender, ¿no? Todos estos impactos o para entender todos los componentes del ambiente y después entonces llevar a cabo el análisis de los impactos ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de proyecto es, ¿no? De este lado y a través de, a través de, bueno, es un proyecto de, no sé, la construcción de un complejo turístico, muy bien, entonces, ¿en qué, cómo se vincula los diferentes instrumentos de planeación? ¿Cuáles son los instrumentos de planeación? Pues son los ordenamientos territoriales, planes de desarrollo urbano, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿en dónde está asentado? ¿Sí? ¿Cuál es la limitación del entorno? Entonces, aquí hay un análisis en donde entran los ecólogos y los biólogos para hacer inventarios florísticos y faunísticos, caracterizaciones ambientales, ¿no? ¿Qué tipo de suelo hay? ¿Qué tipo de rocas hay? El aire, ¿no? El agua, etcétera, ¿no? Y para eso se utilizan diferentes indicadores ambientales, ¿no? Que permiten entonces pasar a una segunda etapa, ¿no? ¿Cuáles son las acciones causantes del impacto, ¿no? Se caracterizan, se evalúan los impactos, se hace un diagnóstico ambiental de la línea base de cómo está ese medio ambiente antes del proceso de la construcción del complejo turístico, ¿sí? Se pueden aplicar aquí justamente tendencias históricas de desarrollo, ¿no? A partir de las tendencias del POET, ¿no? A mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Se proponen diferentes escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si no se hace el proyecto? ¿Qué pasaría ese proyecto si se hace sin medidas de mitigación? ¿Y qué pasaría con ese proyecto cuando se aplican esas medidas de mitigación, ¿no? Y a partir de ahí se decide cuáles son las medidas correctoras, ¿no? Se utilizan indicadores de monitoreo, se aplica un programa de vigilancia, ¿no? Y de seguimiento y control y entonces eso ya una vez que la autoridad que en este caso es la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat para el caso federal, evalúa todo este proceso y emite una autorización que puede estar antes de esa autorización condicionada a que se dé mucho más información sobre ciertos aspectos o si está muy bien hecha te la autoriza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, puede ser un proceso bastante complejo en donde en todo momento uno tiene que revisar qué es lo que se hizo anteriormente si hay alguna información relevante o actual y cómo se hicieron todos estos procesos y estas técnicas y metodologías científicas para encontrar toda esta información. Aquí hay un punto interesante que este proceso es el que dicta la Semarnat aquí hay un punto importante que dice que es la opinión ciudadana y le pone un asterisco y le dice opcional ¿qué significa esto? Que en algún momento cuando la evaluación esté perdón la manifestación de impacto ambiental está lista se debe de hacer accesible a la población en general y principalmente a la población que está involucrada en el área de ese proyecto y ahí la opinión ciudadana es muy importante para decir y levantar la voz sobre cuál es su opinión sobre dichos proyectos y cómo esos proyectos pueden o no mejorar su calidad de vida o puede traer más impactos negativos o puede ser más impactos negativos es importante que este proceso es obligatorio si no es opcional no es un proceso obligatorio que está tipificado dentro de la legepa no y entonces este aquí para que no se vayan con la finta de que ah pues entonces ya no tengo que hacerlo pues no si hay que hacerlo y también es importante en todo momento este entender que hay gente que sabe mucho más que uno sobre ciertos procesos entonces también es importante comunicarse y acercarse a estas personas para poder tener un su opinión al respecto entonces puede ser que en el bosque diamante donde se pretende hacer un un este un desarrollo habitacional no hay gente que sabe sobre el tipo de suelo sobre la biodiversidad sobre los factores ambientales que pueden estar en riesgo si se desarrolla ese proceso y entonces hay que pedirle su opinión si entonces es importante la consulta expertos y es parte de una metodología es parte de una tendencia metodológica que tiene la evaluación de impacto ambiental para mejorar su calidad en el futuro de acuerdo muy bien dudas hasta aquí muy bien ¿cómo entras a hacer ya tienes el proyecto ya sabes de qué va a ser entonces la evaluación de impacto ambiental comienza evaluando las diferentes pases de ese proyecto ¿sí? ¿cuáles son esas diferentes etapas de un proyecto no? es la preparación del sitio que es donde identifican dónde va a ser el lugar donde se va a ser cuál es qué tipo de vegetación existe qué tipo de vegetación se va a desmontar es decir se va a cortar cuál va a ser el uso del agua ¿no? qué residuos tóxicos peligrosos o no o desechos se van a generar ¿sí? qué tipo de maquinaria se va a utilizar para hacer este proceso ¿sí? en la etapa de construcción la evaluación de impacto ambiental evalúa qué tipo de materiales van a ser los gases que se van a liberar qué tipo de maquinaria igual ¿no? cómo van a ser estos cambios de uso de suelo qué tipo de flora y fauna está en riesgo para ese tipo de actividades qué tipo de cuerpos de agua están presentes o no si hay acuíferos ¿sí? para entender todas esas actividades cómo van a afectar ¿sí? el medio ambiente donde se va a desarrollar ¿no? otra parte importante ya es la operación y mantenimiento del proyecto ¿no? que es cómo se van a tratar las aguas cómo se van a desarrollar las vías de comunicación el uso de energías los manejos de desechos sólidos los empleos ¿sí? el transporte etcétera ¿no? y mucha gente a veces deja de lado esta última etapa que se le abandona del sitio que es principalmente es ya no voy a tener ese complejo ecoturístico o este complejo turístico ¿qué le voy a hacer? ¿no? ¿y qué va a pasar si esa infraestructura queda en ese lugar abandonada? ¿no? entonces habría que pensar en el desmantelamiento de la infraestructura es decir tirarlo abajo ¿no? vender el terreno plantar árboles o alguna otra actividad para tratar de recuperarlo después de que ya no se siga desarrollando ese proyecto ¿sí? entonces estas cuatro etapas son básicas para entender ¿no? en dónde tengo que yo evaluar los diferentes impactos ¿no? y los diferentes componentes del medio ambiente dependiendo de las actividades de cada una de estas etapas ¿de acuerdo? por ejemplo aquí tenemos una imagen ¿no? en un proceso de construcción y general y podemos ver cómo se están produciendo residuos sólidos ¿sí? este de la construcción hay baños entonces ¿qué se va a hacer con esos residuos líquidos o las heces fecales o los orines a dónde se va a ir a depositar ¿no? para que no genere un impacto negativo en el medio ambiente ¿no? la basura puede traer animales silvestres animales ferales eso puede traer más heces eso puede traer infecciones etcétera entonces bueno es para ejemplificar ¿no? en la preparación del sitio bueno se tiene que considerar también ¿no? pues cuál es la pendiente cuáles son los procesos de infiltración qué tipo de vegetación existe ¿sí? cuál es el clima ¿no? qué tipo de lluvia tiene ¿no? cuántos milímetros al año cuáles son sus etapas de sequía cuáles son sus etapas de lluvia cuáles la humedad etcétera ¿no? para entender justamente todos los factores que pueden influenciar en los impactos sobre este sobre este terreno durante la preparación del sitio ¿sí? así mismo bueno hay que conocer también ¿no? pues qué tipo de suelo a partir de los procesos edafológicos ¿no? qué tipo de vegetación este puede o no crecer ¿no? en este tipo de suelos cuál es su proceso de infiltración ¿no? qué tipo de rocas hay porque eso le va a permitir entonces al proyecto determinar si el suelo es lo suficientemente sólido para ese tipo de infraestructura ¿no? o puede haber colapsos ¿no? como lo vamos a ver más adelante cuando les hable el ejemplo del Tren Maya ¿no? entonces todos estos factores del ambiente deben ser considerados en esta etapa del proyecto ¿no? y asimismo este tipo de factores también tiene que estar considerados en los procesos de construcción ¿no? este es un plano constructivo en donde podemos ver pues todo lo que se quiere desarrollar para un proyecto ¿no? entonces hay muchas construcciones este hay pocas vialidades hay poca este infraestructura que tenga que ver con parques ¿sí? pero podemos ver bueno se quiere construir este tipo de drenaje se quiere construir este tipo de líneas de comunicación ¿no? entonces para eso es importante saber qué tipo de suelos hay ¿no? y para poder decir bueno se tienen que cavar drenajes de cierta profundidad para llevar este tipo de tubos y que esos esos tipos de tubos lleguen a una planta de tratamiento y que pueda procesar ese tipo este de residuos ¿no? entonces en esta etapa de construcción es muy importante este utilizar justamente materiales de la región ¿no? para no entonces exceder en otros proceden otros impactos este indirectos que pudieran generarse a través del transporte ¿no? y la generación de CO2 de gases de efecto invernadero ¿sí? Igualmente en los procesos de operación y mantenimiento ¿no? es qué tipo de sustancias qué tipo de materiales qué tipo de este justo de material y infraestructura se piensa utilizar para continuar y operar las actividades de ese proyecto entonces durante ese proceso una vez construido este la infraestructura hay que también tener este programas ¿no? de para entender justamente este tipo de impactos en el corto en el mediano en el largo plazo ¿de acuerdo? bueno cómo evaluamos los impactos ambientales hay diferentes métodos ¿sí? estos métodos son los principales que son las listas de presencia ausencia ¿no? que son qué factores pueden verse afectados durante las diferentes etapas del proyecto ¿no? y entonces el experto o el que está desarrollando la evaluación de impacto ambiental pues va ahora sí que llenando casillas ¿no? como estas ¿no? qué tipo de este se ha identificado de residuos según los anexos y la ley tal ¿qué tipo de fauna existe que puede estar presente en el área del proyecto y que se encuentra cerca de alguna norma que este que impulsa su protección ¿no? qué tipo de ecosistemas existen ¿no? o qué tipo de cobertura existe sobre las selvas bajas para este para poder entonces hacer clareos ¿no? o no clareos y qué tipo de especies deben de ser este reforestadas para mejorar entonces las condiciones ambientales del del lugar ¿no? entonces estas listas de chequeo te permiten identificar esos esos factores en campo y tú vas ahí ¿no? situación que si es necesaria situación que no aplica situación que no aplica y situación que aplica parcialmente ¿no? entonces pues este es un ejemplo ¿sí? para la gestión de residuos luego tenemos algo que es muy utilizado actualmente que son las matrices ¿sí? de relación entre componentes ambientales ¿no? entonces son relaciones indirectas ¿sí? que permiten saber cómo va uno a afectar a ciertos componentes ¿no? por ejemplo esta que es una matriz de Leopold que Leopold fue un pues un ecólogo que en su momento diseñó estas matrices en donde uno puede ir viendo ¿no? cuál es la interacción entonces son acciones ¿sí? que tiene que ver en la etapa de construcción por ejemplo y dice que una acción es el requerimiento de mano de obra ¿no? entonces el requerimiento de mano de obra contra la calidad del aire pues no tiene ningún impacto ¿no? porque este la mano de obra no va a generar gases de efecto invernadero o gases que se liberan a la atmósfera y que contaminen ¿no? este el aire ¿no? pero la preparación de caminos ¿sí? si tiene un si tiene un componente si tiene un valor de dos porque si la preparación de caminos necesita este maquinaria la maquinaria genera gases de efecto invernadero levanta polvo ¿sí? entonces si puede afectar ¿no? ¿qué tanto puede afectar? bueno depende del tipo de maquinaria depende de la longitud del camino y de la pues sí de la dimensión y ese va a ser el valor que se le va a dar pero estos valores generalmente pues son estándares dependiendo de la dimensión del proyecto la calidad de la maquinaria el tiempo de exposición ¿sí? o sea puede ser que necesite pues no sé un caterpillar por dos días y no es diferente a un caterpillar por dos o tres meses ¿no? para un mismo camino para un camino que es mucho más grande este en un lugar mucho más este ambientalmente sensible ¿no? entonces ahí va a cambiar todos estos numeritos y entonces al final puedes darle las importancias a las diferentes acciones y determinar a partir de una escala cuáles de estos pueden ser significativos adversos o significativos positivos ¿no? entonces aquí los que están por ejemplo en rojito que son por arriba de este para cierto componente ¿no? pues son los que los que las actividades que posiblemente van a ser van a impactar con mayor este frecuencia con mayor dimensión ¿sí? y mayor constancia las características del medio ambiente que están aquí ¿no? ¿dudas? ¿no? creo que no muy bien y finalmente toda esta información ¿sí? que uno puede tener en tablas en este en análisis estadísticos etcétera en planos ¿no? también se pueden llevar a la parte geográfica ¿sí? y los sistemas de información geográfica permiten justamente hacer esta relación de capas ¿no? de información para poder calcular áreas de afectación ¿sí? y entonces es justo donde vamos a cambiar a la otra presentación porque es donde yo les voy a enseñar qué es lo que hicimos para el Tren Maya y cómo hicimos estas relaciones con sistemas de información geográfica buenísimo muchas gracias Diego de nada voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartir lo otro quedó claro es conceptual teórica de lo que es la evaluación de impacto ambiental y todo bien bueno entonces pues tú sabrás decirle qué tan confidencial es todo esto pero si aprovechen es de primera mano tener la información objetiva de alguien que trabajó ahí y eso pues puede ayudar a que cambien o no su opinión respecto a ese proyecto si pues mira este proyecto ya debió haber terminado creo que la manifestación de impacto mental no ha salido en su versión final así que este pues van a ser privilegiados y les voy a presentar este información no publicada entonces les pido por favor respeto y bueno no les voy a pasar la presentación pero que de todas maneras no estén por ahí este diciendo ¿no? que los impactos y echando tierra ¿no? por favor para todos bueno ya vimos ¿no? este un poco que era este que es una evaluación de impacto mental ¿no? a qué se dedica qué es necesario hacer vimos el diagrama ¿sí? de este del proceso ¿no? y una parte súper importante para entender y poder realizar esas actividades es hacer una vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos ¿no? y lo vieron un poco en el ejercicio que tuvieron es algo pues que no es no es complicado pero es tedioso porque es entender pues cuáles son los planes de ordenamiento ecológico ¿no? y cómo afecta el proyecto a ese punto ¿no? qué decretos y programas de conservación y manejo de las naturalidades protegidas aplican ¿no? qué otros planes y programas de desarrollo urbano ¿no? qué leyes y reglamentos normas oficiales mexicanas entonces es un análisis de documentos por una parte ¿sí? pero se utiliza justamente ¿no? los sistemas de información geográfica para determinar eso ¿no? entonces para empezar ¿qué hay que hacer? bueno pues hay que saber dónde va a estar el proyecto entonces el proyecto Traen Maya en su tramo 4 está planeado para salir de la ciudad de Isamal ¿sí? hasta la ciudad de Cancún ¿de acuerdo? por lo menos en ese momento ahora no sé si ya habían cambios pero puede ser que sí ¿no? entonces ¿qué significa eso? que va a pasar por 35 estados de perdón 35 municipios del estado de Yucatán entonces ¿qué significa? que hay que conocer entonces todos los programas de desarrollo urbano municipal de todos estos 35 municipios ¿no? ¿qué son los programas? bueno los programas de desarrollo urbano hablan de lineamientos y de criterios y de estrategias para realizarse en esos en esas unidades ¿no? es una manera justa de ordenar el desarrollo entonces hay lugares donde están destinados para con uso de suelo urbano hay otros que están destinados para un uso de suelo forestal otros que son para áreas naturales protegidas otros que son justamente para comercios otros son cuerpos de agua otros son baldíos otros son para conservación ¿no? entonces es importante entonces conocer justamente en dónde está situado el proyecto para poder decidir aquí hay una parte importante que ustedes se preguntarán ¿qué es esto que se llama SAR? el SAR es un acrónimo para el sistema ambiental regional el sistema ambiental regional es un proceso de la evaluación de impacto ambiental en donde se hace una regionalización ¿sí? basada en los atributos ambientales económicos y socioculturales de esa región ¿no? este sistema ambiental regional el proceso de construcción puede ser bastante simple o bastante complejo dependiendo del área en donde uno quiere trabajar ¿sí? para este sistema ambiental regional lo que se hizo fue justamente hay una sobreposición de capas entre regiones terrestres prioritarias regiones hidrológicas prioritarias áreas para la conservación de aves áreas naturales protegidas sitios Ramsar poblados ¿sí? población y bueno no hay mucha hidrología en la península de Yucatán ¿no? ustedes saben no tiene ríos no tiene lagos pero sí tiene tipos de agua como los cenotes que son producto de un proceso de carstificación del suelo ¿sí? toda la península de Yucatán está formada por un tipo de suelo que es suelos cársticos ¿sí? que prácticamente es roca caliza que por la intrusión de agua de mar ¿no? y agua salobre se va deshaciendo entonces va formando lo que conocemos como cenote ¿sí? y o dolinas ¿no? que son las cuevas sin agua ¿no? entonces también este proceso de regionalización también tuvo que ver con los diferentes ordenamientos territoriales ¿no? el poeta general de México y el ordenamiento marino ¿no? para la parte justamente costera ¿no? una vez que se tiene este sistema ambiental regional permite al técnico experto identificar entonces cuáles van a ser los factores que tiene que evaluar ¿no? delimitados por este sistema ambiental regional ¿no? porque si no sería imposible conocer los impactos de una obra ¿no? si no se limita su extensión ¿no? y bueno podría pensar alguien que no conoce de ecología o de biología que un proyecto pues podría nada más impactar ahí ¿no? en ese punto ¿no? pero nosotros sabemos que los ecosistemas y el medio ambiente no tiene límites ¿sí? y se extiende ¿no? en ecosistemas y en sistemas vegetales ¿no? como este como las selvas como los bosques etcétera y eso pues no no está regido por límites geopolíticos entonces por eso por lo menos para intentar delimitar se establece este sistema ambiental regional ¿de acuerdo? una vez entonces ¿cuáles son los ordenamientos? bueno se habla de las unidades ambientales biofísicas que son los tipos de unidades que está ordenado el país ¿no? y podemos ver que aquí hay tres diferentes unidades biofísicas ¿no? el CARS de Yucatán y el CARS del Sur y CARS y los medios de Campeche y Quintana Roo ¿sí? aunque los que justamente tocan nada más pues es el CARS de Yucatán y Quintana Roo ¿no? entonces conociendo que el proyecto va a estar sobre eso y conociendo entonces la parte técnica de estas unidades ambientales uno puede decir ah ok si va a este proyecto va a ser sobre un suelo que es poroso y calizo hay que tomar medidas para que no haya colapsos y para que no haya accidentes ¿no? entonces las unidades ambientales tienen ciertos criterios establecidos y entonces tú en esa vinculación tienes que probar que las acciones de tu proyecto en este caso el Tren Maya en su tramo 4 no va a afectar la integridad de este CARS de Yucatán de Quintana Roo o si sí lo va a afectar ¿cómo vas a minimizar esa afectación y cómo vas a compensar esos impactos? ¿de acuerdo? también entonces se analizó el programa de ordenamiento ecológico del territorio para el estado de Yucatán ¿no? entonces estamos yendo de lo general a lo particular el estado de Yucatán tiene un programa de ordenamiento ecológico y territorial también tiene ciertos criterios dependiendo de sus unidades de gestión ambiental que son las UGAS ¿sí? no sé si ya vieron el ordenamiento territorial Víctor pero bueno si no es justamente las unidades de gestión ambiental ¿no? que permiten definir entonces también los criterios y las estrategias para las actividades dentro de estos territorios ¿sí? Sí sí justo lo vimos la diferencia entre las UGAS y las UAVs tienen que ver con este justamente una visión este administrativa de uso del suelo ¿no? vaya las unidades ambientales biofísicas como esto tienen que ver única y exclusivamente con características ambientales ¿no? suelo rocas este vegetación ¿no? cuando hablas de las UGAS hablas de unidades de gestión ¿no? es qué tipo de actividades se pueden realizar en cada una de estas dependiendo claro de sus características ambientales perfecto sí más o menos lo tocamos pero no les mencioné tanto las UGAS pero sí las UAVs sí las UAVs las UAVs muy bien aquí también entra el programa de ordenamiento ecológico y marino ¿no? y cómo el proyecto incide sobre este ¿no? entonces hay una parte que es prácticamente la parte regional terrestre y una parte que es la marina ¿sí? que tiene que ver con lagunas ¿sí? este que se forman en la hosta de Tlalar ¿no? entonces de igual manera hay ciertos criterios de ordenamiento para la parte este ecológico para la parte terrestre regional porque sabemos que los efectos que tiene la parte terrestre también tiene efectos en el mar y viceversa ¿no? como por ejemplo este la producción de sedimento ¿no? si hay mucha producción de sedimento al interior ese sedimento puede ser arrastrado por ríos o cuerpos de agua hacia las costas ¿no? y producir los procesos de eutroficación ¿no? que es la generación de estos crecimientos acelerados de algas ¿sí? de vinoflagelados etcétera ¿no? entonces o contaminar zonas costeras ¿no? entonces también es importante saber ok si este trayecto en este transecto del tren va a pasar por ahí ¿cuáles son los lineamientos y las estrategias que propone el programa de ordenamiento ecológico marino regional del Golfo de México y Mar Caribe sobre los las diferentes construcciones ¿no? o actividades humanas en esta zona ¿de acuerdo? y aquí también ¿no? aquí viene justamente la la línea del tren pues va a afectar o va o toca con lo que es el programa municipal del desarrollo urbano del centro de población del Cancún ¿no? en donde también se limitan las actividades que se pueden hacer en ciertas zonas ¿sí? el tren se bueno pretende llegar justamente a este distrito 22 que es donde está el aeropuerto de Cancún ¿no? y entonces toca esta parte que es el corredor regional urbano y toca esta parte que es una reserva urbana ¿sí? y pues también hay que ver qué lineamientos están rigiendo las construcciones sobre este proceso ¿no? y aquí hay un cachito de una UGA ¿sí? o de una idea de gestión que es justamente un área verde ¿no? entonces aquí hay otros criterios ¿sí? que aplican para este justamente este PDU ¿no? de Cancún ¿no? entonces esa es parte del proceso de vinculación ¿de acuerdo? bueno ya les ya les hablé sobre el SAR ¿no? y entonces en la este en la evaluación tú tienes que decir pues cuáles fueron los criterios que utilizaste para este diseñar ese sistema ambiental regional ¿no? y este y entonces explicar cuáles van a ser entonces la caracterización de lo que queda dentro de este sistema ambiental regional y cuáles son las tendencias de desarrollo y del deterioro en la región ¿no? entonces esta aquí es ya la parte como más científico ambiental ¿no? ecológica social ¿no? que me compete a mí ¿no? la parte de la vinculación le compete a los abogados ¿sí? y a los abogados ambientales ¿no? que también tienen que entender pues cuál es cuál es el slang ¿no? o los tecnicismos que deben utilizarse para decirle a la autoridad que entonces el proyecto sí tiene que este sí está vinculándose con los diferentes procesos de ordenamiento ¿no? este proceso de la descripción pues principalmente es delimitar y justificar el sistema ambiental que ya lo vimos ¿no? caracterizar ¿no? el sistema y analizar el sistema ambiental regional y analizar hacer un análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SAR ¿sí? y ahorita les voy a ir este bueno diciendo un poquito ¿no? entonces para esto uno tiene que entender cuáles son los componentes del medio biótico ¿no? del medio biótico entonces saber el clima los fenómenos meteorológicos la edafología la geomorfología la geología la hidrología el aire ¿no? entonces entender cuáles son de estos componentes ¿sí? los que van a ser afectados por el proyecto ¿sí? lamentablemente no tengo los mapas de este de esta sección porque no los no los realizamos nosotros sino otros compañeros y al final entonces no ya no pudimos este verlos ¿sí? pero bueno tengo muchos muchos más mapas para su este para su visión ¿no? por ejemplo los cenotes ¿no? cuántos cenotes y a qué distancia del trazo se encuentran ¿por qué? porque esto me va a mí a permitir evaluar el riesgo ¿sí? de los sistemas constructivos del tren sobre estos cuerpos ¿sí? entonces este mapa es un gran trabajo lo hizo una brigada de campo ¿no? y entonces se fue a lo largo de todo el de todo el secto ¿sí? revisando ¿sí? o encontrándose los diferentes cenotes o dolinas que pudieran existir ¿no? y marcando la longitud o la distancia que se encuentra del trazo ¿no? entonces por ejemplo hay unos que están prácticamente sobre el trazo ¿no? que están a punto 8 kilómetros a punto 16 entonces esta puede ser una zona de riesgo aquí puede haber otra zona de riesgo aquí puede haber otra zona de riesgo ¿no? igual que en la parte inferior ¿no? del mapa y en el estado de Quintana Roo ¿sí? hay muchos más cenotes y hay muchas más información sobre el estado de Yucatán que el estado de Quintana Roo aquí tuvimos justamente el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable el apoyo del pues del CINVESTAP el apoyo del Instituto de Geografía de la UNAM ¿sí? para poder entonces diseñar este mapa y establecer los puntos en donde el 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 tren el trazo del tren podría afectar ¿sí? y se hicieron este tomando áreas de amortiguamiento claro aquí las áreas de amortiguamiento no se ven ¿sí? porque es el zoom la escala es muy pequeña pero hay hay este hay cenotes que están justamente dentro de los 40 metros que es el derecho de vía 20 y 20 a cada lado del trazo otros a 300 a 500 y a 800 ¿no? entonces la línea azul es la más alejada ¿sí? y entonces de acuerdo con este el programa de ordenamiento territorial de Quintana Roo establece que para evitar colapsos etcétera los construcciones cualquier tipo de construcción actividad se debe desarrollar por lo menos a 100 metros de distancia de todos los de cualquier cenote ¿no? entonces como pueden ver pues este está a 50 perdón este está a 50 metros este está a 70 metros este está a 170 hay algunos que están muy pegados ¿sí? este está a 10 metros ¿no? entonces aquí ya puedes establecer ¿no? los puntos en donde hay mayor riesgo y es donde tienes que establecer los criterios justamente de prevención y mitigación de impactos ¿de acuerdo? entonces información es súper súper valiosa para este proceso de evaluación ¿no? la parte del análisis medio abiótico fue el que yo estuve coordinando y es este pues ahora sí que es mi mero mole ¿no? yo soy biólogo ecólogo y entonces este es la parte que me que me tocó a mí coordinar ¿no? y es donde más pues tengo información ¿no? entonces este análisis pues hay hay que entender pues qué tipo de flora hay ¿no? qué tipo de comunidades florísticas existen ¿no? qué tipo de especies en riesgo bajo la NOM 059 2010 o la lista roja de la Unión para la Conservación de la Naturaleza o inclusive en este en alguno de los apéndices ¿no? de la Convención para el Tratado de Especies de Flora y Fauna Silvestre que es CITES igual para fauna cómo se componen sus poblaciones y sus comunidades o sea qué tipo de ecosistemas hay ¿no? cuál es su biodiversidad perdón y qué ecosistemas ambientalmente sensibles están presentes también dentro este intersectando con el trazo ¿no? entonces este es prácticamente el análisis este pues sí biológico que uno tiene que hacer en este tipo de evaluaciones ¿no? para esto hicimos un análisis de tendencias de cambio ¿no? con este con diferentes capas de información geográfica con este con el uso de suelo y vegetación de la serie 3 que es del 2005 en donde se puede observar que la mayor parte ¿no? del zar se encontraba en una condición ¿sí? de selva mediana ¿no? es decir pues era pues estaba muy bien conservado ¿no? ya había pues núcleos de población ya había pastizales ya había asentamientos humanos que son este estos estos de color este grisecito que se ven por aquí ¿no? ¿sí? este había lugares sin este sin describir sin vegetación aparente ¿no? había manglar ¿no? que son estos estos puntos más oscuros y también vegetación de tular ¿no? que aquí esta es la falla de Holbosch es una falla este muy importante en términos de sísmicos ¿sí? pero pues todo esto son son planicies de inundación ¿no? es un área pues bastante biodiversa este en términos pues sí en términos biológicos ¿sí? pero uno puede entonces ir evaluando cómo ha ido cambiando esta esta pues sí la tendencia de desarrollo y de deterioro a lo largo del trazo en este sistema ambiental regional para ir diciendo bueno pues los impactos que este tren puede generar sobre esto son de tal magnitud o de tal intensidad ¿no? esta es la serie seis la serie cuatro del uso de suelo y vegetación del 2009 entonces como ven pues hay mucho más deterioro en los sistemas este en los en los ecosistemas forestales ¿sí? entran empiezan a entrar este este otros hay más pastizal ¿sí? porque además hay centros de población y hay lugares de agricultura ¿sí? entonces hay más deforestación eso es 2009 y para el 2015 perdón 2013 tenemos ya un cambio prácticamente ¿no? además de la estructura del mapa ¿no? por los este por las leyendas porque a lo largo del tiempo el Inegi este ha utilizado diferentes simbologías para para definir los diferentes este usos de suelo y vegetación ¿no? y entonces pues pero hay un salto garrafal ¿no? de esto que era pues prácticamente aquí todavía hay mucha vegetación ¿no? aquí todavía hay mucha vegetación de selva mediana ¿sí? pero no está pintado pues porque no nos concierne pero cuando cambiamos al siguiente mapa eso ya se perdió y entonces la vegetación la selva mediana pues estos son esquicios de selva mediana que está conservada y el resto ahora en colores verdes ¿sí? son vegetaciones secundarias de esas selvas ¿sí? entonces esta es la vegetación secundaria arborea de la selva mediana ¿sí? que es producto justamente de la deforestación de la tala se pasa el tiempo y la vegetación vuelve a crecer pero ya no vuelve a crecer con la misma estructura ¿sí? con la misma estructura ni con la misma biodiversidad ¿no? entonces eso ya la cambia de estatus ¿no? de una selva mediana original o primaria a una selva secundaria ¿no? una vegetación secundaria ¿sí? hay más pastizales ¿sí? los centros urbanos se han mantenido ¿sí? hay ahora agricultura de temporal ¿sí? y por supuesto los manglares y los tulares se han conservado ¿sí? entonces esto quiere decir que dentro del SAR la caracterización del medio biótico se ha ido deteriorando muchísimo por justamente la expansión de la frontera urbana agrícola ¿no? y ganadera cuando llegamos a la actualidad que es el último mapa que es de la serie 6 que es del 2017 ¿sí? podemos ver que hay un retroceso hacia un estado de conservación y yo quisiera preguntarles a alguno de ustedes si saben por qué o si tienen alguna idea de por qué pudo haber este perdón este este retroceso ¿no? porque ahora tenemos unas nuevas vegetaciones unas selvas medianas de mayor extensión unas selvas bajas ¿sí? y puntos en donde antes era vegetación secundaria ahora hay vegetación primaria ¿alguien sabe por qué? ¿o piensa alguna posible solución a eso? ¿qué se les ocurre? dice incendios Fabiola pero los incendios degradan ¿no? y produce más vegetación secundaria y aquí estás hablando que se ha ganado más vegetación primaria ¿no? selva salta miren por ejemplo aquí en esta parte que dice vegetación secundaria ¿no? aquí y ahora hay más vegetación ahora de selva baja y de selva mediana ¿no? primaria ¿podrían pago de servicios ambientales? pues conservación ¿no? y áreas naturales protegidas y corredores biológicos ¿no? y pues una política ambiental que que se impulsa a partir prácticamente del año 2000 ¿no? o del 2010 en pro de la conservación ¿no? y entendiendo que esta región pues bueno es donde se desarrolla más el jaguar el mono aullador ¿no? entonces hay una serie de criterios y de objetivos este en pro de la conservación ¿no? que caminan desde el 2000 y que para este año el 2007 prácticamente después de casi 20 años están dando frutos ¿sí? áreas naturales protegidas áreas de conservación ¿no? parques naturales ¿sí? y entonces es por esto que entonces hay esta mejora del este pues sí de la vegetación ¿no? aquí por ejemplo acá abajo en Quintana Roo ¿no? o por aquí también vemos que hay ha crecido justamente ¿no? esto que es más oscuro ¿sí? que aunque no está pintado pues es esta selva mediana ¿no? acá abajo pues está Calakmul ¿no? que antes en el 2003 pues no existía ¿no? existía pero todavía no empezaba a dar frutos ¿no? entonces eso es lo que ha mejorado la calidad ambiental ¿sí? entonces a partir de este análisis nosotros entonces bueno ok viene por aquí el trazo ¿cómo podemos saber el tipo de flora y de fauna que existe en ese lugar? bueno pues hay que hacer muestreos ¿sí? hay que muestrear para ver pues las especies que existen su abundancia su diversidad y este y en ese momento pues entonces su calidad ambiental ¿no? de las poblaciones entonces diseñamos esta serie de puntos de muestreo ¿sí? a lo largo del trazo en donde diseñamos un por ahí hay un chat perdón es que no no estoy viendo el zoom disculpen y diseñamos unos transectos para la parte de fauna creo que este sí luego me iba la flora ¿no? transectos de un kilómetro por 50 metros o sea de 100 de ancho y entonces en esos transectos o pues sí o líneas de cánfil nosotros nos pusimos a ver mamíferos anfibios reptiles y este y aves ¿sí? tomando en cuenta ¿no? en su bueno en su muestreo medio estratificado por ejemplo este 6 y 7 que lo habíamos diseñado ya no lo hicimos pero pues aquí hay pues mucho pastizal ¿no? hay muy poca vegetación entonces aquí no hay mucha mucha diversidad de fauna entonces nos nos movimos pues un poquito hacia estos más ¿no? y nos concentramos justamente en donde había más vegetación ¿sí? porque sabemos que ahí va a haber ¿no? que está más conservado pues un mayor refugio de fauna ¿sí? sin embargo pues por aquí en el 6 o en el 5 no me acuerdo encontramos unas huellas de puma ¿sí? de puma con color por aquí encontramos unas huellas de pantera honca que es el jaguar ¿sí? y este y bueno al final tú vas al campo muestreas ¿sí? y este como tienes muy poco tiempo y recursos limitados pues tienes que intentar muestrear la mayor parte de este pues sí del área o superficie del proyecto ¿sí? en términos ideales un muestreo de la vegetación o de la fauna se tendría que hacer en diferentes épocas del año en secas en lluvias ¿no? y conociendo los hábitos reproductivos de las especies ¿no? especialmente las aves ¿no? entonces ¿en qué época migran? ¿cuáles son las áreas de anidación y de reproducción? entonces hay que ir ahí a esos puntos ¿no? pero eso significa pues ser muy paciente ¿no? desde el punto de vista biológico pero desde el punto de vista de la gente que quiere desarrollar pues no tiene un año para hacerlo entonces tienes que aplicar métodos que te permitan entender ¿no? más fácil la diversidad de ese lugar ¿no? este por ejemplo es un zoom de cómo hicimos los muestreos ¿no? de fauna a lo largo uno sobre el camellón o sobre el área del proyecto y otro sobre el sistema ambiental regional ¿no? que es todo lo que está por fuera del proyecto esto fue un muestreo de la vegetación que en un principio este se pensó hacer como un inventario florístico este no estratificado sino este por por distancias ¿sí? cada 150 metros se ponía un punto eso resultó al inicio del muestreo imposible de realizar y ya hacia la segunda parte del muestreo pues más bien nos fuimos de un muestreo más estratificado igual sobre las áreas adyacentes al altazo ¿no? dentro del sistema ambiental regional cuerpos de agua zonas de mayor conservada la vegetación etcétera ¿no? aquí se hizo un este una superficie de muestreo por estrato ¿no? con haciendo rodales ¿sí? rodales de 250 metros ¿no? en donde los rodales para el estrato herbáceo pues eran de un metro para el arbustivo de 11.1 y para el arboreo de 17.84 ¿no? entonces todo lo que cayera en esto ¿sí? se muestreaba para el estrato arboreo así para el estrato arbustivo y para el estrato arboreo herbáceo así ¿no? entonces así se pudo ir yendo uno sobre el derecho de vía que es esta línea azul y otro en el sistema ambiental regional ¿no? se establecieron también este con base en esos muestreos ¿sí? y en esas áreas de importancia ambiental o de mayor conservada la vegetación se establecieron pasos de fauna que son los puntos rojos para justamente permitir que la fauna pueda llegar hacia el otro lado de la vía ¿no? y pueda pues afectar en lo más mínimo sus áreas de distribución ¿sí? por ejemplo los jaguares se sabe que sus áreas de distribución son de aproximadamente 10 kilómetros ¿no? entonces si aquí encontramos la huella de un jaguar por ejemplo pues entonces a partir de aquí pues 10 kilómetros ¿no? puede ser una cosa así ¿no? o más depende de la escala entonces tienes que pensar dónde puedes poner un paso de fauna para que el jaguar ¿no? y diferentes este especies de fauna dependiendo de su tamaño puedan pasar también se pensó que las diferentes obras de drenaje ¿sí? que hay ahorita porque aquí hay una carretera ¿sí? que es la carretera 186 que va desde Mérida hasta Cancún ¿no? ya tiene algunos pues no son pasos pero son obras ¿no? como puentes vehiculares puentes peatonales que permiten justamente el paso ¿no? entonces también se mapearon ¿no? para entonces evaluar justamente la conectividad del paisaje con el proyecto hicimos también por ejemplo un análisis de cobertura ¿no? de la vegetación para conocer para conocer justamente ¿no? qué tan conservado se encontraban los trazos ¿sí? o sea a lo largo del trazo que tanta vegetación existía para poder entonces diseñar también ¿no? los pasos de fauna y las medidas preventivas en ciertas zonas de conservación ¿no? sobre todo tomando en cuenta ¿no? que los diferentes usos de vegetación ¿no? selva perinifolia selva caosifolia pastizal ¿no? y con base en eso poder entonces también poner los pasos de fauna como medida preventiva ¿no? entonces aquí es medio un perfil ¿no? de la vegetación que se encuentra sobre el derecho de vía ¿sí? que es esa línea azul que les enseñé en los otros mapas y sobre el SAR ¿no? ¿y qué nos encontramos? pues que prácticamente a lo largo de esta vía de comunicación que ya está existente ¿sí? la cobertura vegetal alcanza aproximadamente los 12 metros ¿sí? es muy consistente a lo largo del trazo y eso quiere decir que el lugar ya está pues pues es muy muy impactado porque la construcción de la carretera original pues lo que hizo fue deforestar y ahora hay muchísima justamente vegetación secundaria a lo largo del trazo ¿sí? con estas este con estas alturas más bien ¿no? y el justamente el 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 ancho del círculo habla lo habla el promedio de la cobertura ¿sí? entonces hay alturas de hasta 12 metros en el derecho de vía y de casi 16 en el SAR pero hay zonas en donde la cobertura pues es muy cerrada ¿no? donde hay hasta 300 metros ¿sí? de porcentajes de cobertura más bien ¿no? y hay dos lugares en que pues prácticamente no hay nada ¿no? está desprovisto de vegetación está pelado ¿no? entonces esto habla también de las condiciones del lugar y de las de impactos previos ¿sí? también lo que hicimos fue un análisis como no existe el tiempo ¿no? unos análisis de distribución potencial de diferentes grupos de fauna ¿no? especialmente las las especies que se encuentran dentro de la norma de la norma 059 CMARNAT ¿no? entonces por ejemplo estas son las aves ¿sí? y todas estas pues son las aves que de acuerdo con la información de este del centro de información para la biodiversidad y con avio ¿no? se encuentran distribuidas en este lugar dentro de Sábal y que además se encuentran bajo una categoría de riesgo ¿sí? está también este esta información pues también está nutrida con información de enciclovida y de naturalistas ¿no? ¿conocen estas bases de datos algunos? bueno son informaciones de avistamientos por personas este en un en un proceso que se llama este ciencia comunitaria que es pues no todos son científicos pero hay muchos que son este activos del avistamiento pues bueno que nos ayuden a observar y a mapear ¿no? entonces esto nos da otra idea de justamente dónde están las poblaciones de los diferentes grupos ¿sí? este es de aves este es de mamíferos por ejemplo aquí vimos al jaguar vimos al leoncillo y vimos al tigrillo bueno no lo vimos hay presencia ¿sí? aquí fue donde vimos al justamente al ¿qué? al tigrillo bueno hubo un tigrillo aquí sobre el este sobre el trazo también hay un leoncillo ¿sí? un ocelote perdón y la pantera honca bueno vimos por aquí por aquí se vio estos son datos de trabajo de campo y estos que están fuera son registros de distribución potencial ¿no? de otros avistamientos ¿no? entonces esto también permite diseñar bueno pues por aquí hay jaguares pues entonces aquí deben de ir por ejemplo los pasos de fauna y fue más o menos como como se establecieron ¿no? estos son los reptiles ¿sí? las tenosauras y milis que es la iguana iguana la iguana verde ¿no? pues está distribuida pues prácticamente en el centro del sistema ambiental regional y aquí ¿no? en el estado de Quintana Roo ¿no? entonces pues aquí es donde nosotros podemos observar que hay mayor mayores poblaciones y eso aquí están sus áreas de distribución pues aquí es donde hay que diseñar las medidas preventivas ¿no? pero bueno hay muchos otros este reptiles que están este influenciados hay unos que están inclusive fuera bueno aquí se fueron ¿no? pero es parte pues del proceso ¿no? esto es muy importante en una evaluación de impacto ambiental porque te dice potencialmente que puede haber ¿no? sin necesidad de que tú lo encuentres porque los muestreos no siempre son este determinados por pues por las características biológicas o las necesidades ecológicas sino por el tiempo y el dinero ¿no? y estos son los anfibios de igual manera ¿sí? entonces este fue el análisis de flora y fauna hicimos un análisis también de diversidad de abundancia este con con análisis estadísticos pero bueno esta es la parte más más bonita de ver ¿no? también hay hay que hacer justamente entender dónde están los ecosistemas ambientalmente sensibles ¿no? estas son las SAICAS por ejemplo que las áreas de importancia para la conservación de las aves que intersectan con el sistema ambiental regional y con el trazo en particular ¿no? aquí hay criterios de ordenamiento que que aplican para este trazo ¿no? aquí están las áreas naturales protegidas ¿no? que sólo este que no no hay ninguna natural protegida dentro del trazo ¿no? ni dentro del SAR el sistema ambiental regional pero sí hay en este punto ¿no? influencia sobre estas áreas ¿no? que son la el este el sistema lagunar el ombligo verde perdón a nivel municipal y el bioparque Schlagach ¿sí? este el parque Kavá que es un es una reserva estatal aquí ¿sí? y federales bueno la del caribe mexicano manglares de Nichupté y esta Otochmax y Atelco que están aquí ¿no? por ejemplo el análisis ya más preciso que hicimos para el ANP manglares de Nichupté que es la que me queda más grande ¿no? pues establecimos cuál es la distancia del trazo a este al límite de la reserva ¿no? y qué tipo de vegetación está dentro de la reserva ¿no? así como el ordenamiento territorial para el este el municipio de Cancún ¿no? y el tipo de este perdón el uso de suelo ¿no? entonces bueno podemos ver aquí que está 2.5 entonces qué tipo de infraestructura tiene que ser tiene que estar aquí ¿no? y que este en términos de sistemas de tratamiento de aguas residuales en este en términos de residuos sólidos etcétera para evitar que contaminen estas áreas naturales protegidas a sólo 2.5 kilómetros ¿no? entonces es un mapa pues bastante útil para determinar este tipo de cosas ¿no? aquí están los sitios Ramsar que pues no tocan pero es importante también saber ¿no? aquí hay un paso de fauna que se puso bueno que se plantea poner ¿no? una obra de arenaje perdón que son los neguitos ¿sí? la errógen el trazo toca dos regiones hidrológicas prioritarias ¿no? que es la isla Contoy y el corredor Cancún-Tulum ¿no? entonces también se determinó pues la proporción de la superficie que afecta dichas áreas ¿no? para determinar si va a haber un impacto o no las regiones marítimas prioritarias que son dos de igual manera ¿no? porque diferentes estrategias y criterios para las actividades que se piensen desarrollar ahí las regiones terrestres prioritarias ¿no? que es justamente esta la de Ría Lagartos ¿no? que es la más cerca pero que no toca con el trazo ¿sí? pero que está influenciada por justamente el centro pues sí la población de Cancún ¿no? y este ya lo repetí y ya esa fue la parte del análisis biótico ¿no? para análisis socioeconómico también ¿no? que lo hizo otra persona pues sirvieron las características demográficas algunos conflictos sociales pobreza marginación usos y costumbres y tenencia de la tierra para entender entonces pues cuáles van a ser los impactos sobre este componente social ¿no? aquí se hizo por ejemplo la alerta municipal de violencia ¿no? para saber qué estado o qué municipios son más violentos o hay más indicios de violencia contra las mujeres porque esto puede afectar la aceptación inclusive del tren ¿no? por muchas razones ¿no? para este pues puede propiciar el transporte ilícito de mujeres etcétera ¿no? distribución de cultivos originarios ¿no? para también saber dónde están los centros productivos de las personas y cómo se tienen que transportar y si entonces si el tren los va a poder llevar ¿no? a hacer esos cultivos ¿no? y cuáles son las cantidades que producen diversidad cultural que es muy importante ¿no? porque eso también va a determinar la aceptación del tren ¿no? y si no lo aceptan entonces ¿cómo pueden en el futuro ser activistas en contra del tren o a favor del tren etcétera ¿no? entonces también es importante conocer esto ¿no? brujos hueseros parteras ¿no? gente con rituales agroecológicos ¿no? como la ceremonia del zajá o del chachaco la siembra de buena cosecha ¿no? que es parte de la espiritualidad de los usos y costumbres ¿no? el grado de marginación ¿no? en diferentes puntos a lo largo del tramo las lenguas ¿no? porque eso también va a permitir su conexión localidades donde se este de menores a 40 o mayores a 40% de población ¿no? localidades de interés ¿no? que también tiene que ver con la parte turística ¿sí? y procesos de degradación del suelo ¿no? por actividades humanas ¿no? actividades agrícolas deforestación remoción ¿no? y qué tipo de degradación ¿no? está este pues influenciando esa calidad del suelo ¿no? degradación química por fertilidad o sea tirándole a la desertificación ¿no? también se hizo un análisis de pobreza municipal ¿no? porque eso también va a determinar la situación del proyecto y por supuesto ¿no? un análisis de núcleos agrarios ¿no? entonces aquí la tenencia de la tierra es importantísimo para determinar pues cuáles son los conflictos entre los diferentes tejidos ¿no? y cuáles pueden o no apoyar o no el proyecto del Tren Maya ¿sí? y finalmente este también las zonas arqueológicas ¿no? cuál es la distancia del trazo a las zonas y cómo va a afectar ¿no? esto es Isamal esto es este aquí está ¿no? San Miguelito el Rey Isamal Chaltún Palamkache y si eso si el Tren puede en su momento ¿no? producir alguna afectación sobre estos centros este o estas zonas arqueológicas ¿no? porque parte de los ordenamientos es también hay distancias límite en donde pueden estar ¿no? entonces por ejemplo aquí este está este cuatro que es Chaltún está a 700 metros del trazo ¿no? entonces aquí lo que lo que se recomienda ¿no? es que el trazo bueno cambie porque el sitio arqueológico no va a cambiar ¿no? o que existan ciertos mecanismos para que las vibraciones la construcción el tránsito de maquinaria no afecte este centro ¿no? ¿de acuerdo? bueno pues eso sería eso sería todo de mi parte este ¿tienen alguna pregunta? comentario este con mucho gusto los puedo decir gracias por su atención buenísimo Diego muchas gracias pues aprovechen para preguntar cualquier cosa que no haya quedado clara o alguna cosa extra curiosidad no sé aprovechen ah bueno no mentira me falta todavía Víctor ah bueno es que ya es como la parte final ¿no? o sea son ejemplos pero si no no estaría terminado ¿verdad? ajá y como biólogos ¿les paga bien haciendo evaluaciones de impacto ambiental? pues dependiendo pues sí para 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 megaproyectos del gobierno actual sí ¿no? este para otros pues no tanto ¿no? no hay una no hay una híjole no hay un estándar hermano ya sí pero pues o sea tú lo recomendarías una chamba pues que requiere conocimiento integral ¿no? de un montón de temas de un montón de temas no es fácil también se presta un poco a no sé si le puedas tocar a los temas de corrupción porque como que es un ciclo medio a eso voy el de ¿no? justo a eso voy con esta diapositiva ¿sí? y con las que con con la con la que con lo que sigue ¿no? este bueno ya ya les enseñé todo lo que se hace bueno una parte de lo que se hace ¿no? es mucho más compleja más compleja hay que hacer este diagnósticos ¿no? y pronósticos ¿no? de qué va a pasar en el futuro y utilizando modelos de cambio climático o sea es una chamba compleja ¿sí? no todos la saben o sea no todos saben este y se presta justamente a que los que saben pues pueden decir ah pues este no va a pasar nada ¿no? porque me están pagando un dinero y ese dinero este lo puedo o sea o sea si yo pongo esto pues ya me lo pagan y ya ¿no? pero en realidad este pues si va a haber impactos ¿no? entonces es muy importante tener las la información ¿no? y las metodologías correctas para determinar los impactos ambientales ¿sí? y hacer esas matrices que les hice para decir bueno pues si va a haber va a haber un impacto sí por supuesto es de esta magnitud ¿sí? va a ser localizado en este punto ¿no? pero estas medidas son las que nosotros proponemos para minimizarlo y esas medidas pues tienen que ser este realizadas a lo largo del tiempo ¿no? tiene que haber un monitoreo y seguimiento de esas medidas ¿sí? entonces ya tenemos la evaluación ya tenemos el escrito que es la manifestación de impacto ambiental y entonces se elabora esta manifestación se registra la mía hay una consulta pública que les hablaba con anterioridad ¿no? en donde la población puede decir ¿no? que la mía está mal la mía le falta no están considerando eso y eso debe de ser suficiente para influenciar en la aprobación ¿no? se aprueba la mía se implementa el proyecto y luego se sigue el proyecto ¿no? entonces esto es la parte interesante ¿no? ¿dónde está? ajá que es justamente la eficiencia de este proceso actualmente ¿no? la eficiencia a este punto al decidir que si se necesita una evaluación de impacto pues es muy alta ¿no? se sabe por ley en dónde se necesita ¿no? sin embargo la evaluación de impactos ¿sí? pues es medio eficiente ¿no? ¿por qué? porque no se utilizan justamente las mejores técnicas la mejor información actualizada ¿sí? las mejores estrategias y herramientas tecnológicas y metodológicas para determinar estos impactos ¿no? y por supuesto cuando uno quiere hacer el monitoreo y seguimiento ¿no? del proyecto pues prácticamente es muy baja la eficiencia muy pobre ¿no? ningún proyecto o casi ningún proyecto provee de un sistema de monitoreo y seguimiento de estas medidas que sea eficiente efectivo y verás y es aquí en donde hay muchísima corrupción Víctor ¿sí? y aquí también ¿no? en la aprobación ¿sí? pero pues ok tú puedes aprobar algo que está medianamente evaluado ¿sí? pero si está pobremente monitoreado y este y con seguimiento pues va a ser un desastre ¿no? si aquí no se aprueba la mía ¿no? si se condiciona pues entonces el promovente el técnico va a volver a tener que analizar el proyecto ¿no? y decir bueno hay que hacer todo este proceso de evaluación y proveer de mayor información ¿no? en una cosa que se llama este información o sea la Semarnat lo llama como proceso trámite de información adicional ¿no? en donde una vez que tienes ya la información base la secretaría te puede pedir mayor información y entonces el técnico tiene que proveer de mayor información con respecto a alguno de los componentes que ya vimos ¿no? que contiene justamente esta evaluación ¿no? ya o sea ya le he escrito bueno un resumen los alcances y los objetivos este la vinculación con la normatividad de gente este las alternativas a las acciones propuestas la descripción del sistema ambiental ¿no? este regional ¿no? la parte biótica biótica socioeconómica ¿no? ¿cuáles son los impactos potenciales ¿no? y socioambientales ¿no? las medidas preventivas y esto que falta aquí estos dos puntos finales que son las estrategias de monitoreo y seguimiento ¿no? y las auditorías pues es lo que prácticamente se hace muy muy raramente ¿no? porque estas auditorías y vigilancias son opcionales bajo la ley mientras que todo lo demás es obligatorio entonces aquí otra vez donde hay muchísima corrupción hay muchas críticas a los a este a estos sistemas a estos procesos de evaluación ¿no? que uno pues y es donde hay muchísima corrupción ¿no? porque hay una falta de observación de la problemática ¿no? y los intereses ambientales de la comunidad ¿no? generalmente no se les dice a nadie de la comunidad que agua va que ahí se les va a construir algo ¿no? entonces van llegan construyen y entonces la gente se levanta en armas ¿no? y empiezan los bloqueos y empiezan las marchas etcétera ¿no? mucha gente dice hay muchas evaluaciones de impacto ambiental que son pues muy descriptivas y superficiales ¿no? porque no utilizan esa información a fondo y puntual que existe sobre los diferentes componentes ambientales ¿no? es otra crítica y es otro punto de corrupción ¿no? eso tiene que ver con también la falta de ciencia adecuada metodologías adecuadas ¿no? este muestras pobres y erróneos ¿no? predicciones o pronósticos sin sentido ¿no? estrategias de monitoreo y desconocimiento de los parámetros ¿no? principal ¿no? aquí algo me pasó con el voy a poner esto ¿no? igual hay un enfoque ingenieril ¿no? y falta la parte del componente social ¿no? este uso de información contradictoria poco acertada ahorita estoy revisando un análisis de un documento de factibilidad ambiental ¿no? que utiliza mapas en diferentes escalas sin citas este ¿no? que no dice nada ¿no? entonces información poco acertada ¿no? eso influye en las faltas de resultados objetivos ¿no? utilizan mucho lenguaje técnico que la gente común no puede utilizar ¿no? las alternativas de desarrollo porque la gente lo que quiere es construir ¿no? y quiere invertir su dinero y pues no quiere volverse pobre ¿no? entonces por eso este no piensa en las alternativas de desarrollo y siempre le apuesta a la construcción ¿no? o pues sí al desarrollo y funciona como herramienta de justificación ¿no? que es donde hay mucho como un simplemente pues un trámite ¿no? entonces ya está ya está la manifestación ya está el trámite está medianamente hecha la aceptan la aprueban y ya después todas las medidas de mitigación y todo el seguimiento no se hace entonces finalmente termina como siendo una más pues sí el permiso ¿no? y ya no hay un seguimiento sobre sobre la la el desarrollo de del proyecto más críticas actividad restrictiva están poco relacionado con procesos regionales también ¿no? porque muchas hay dos modalidades de evaluaciones de impacto ambiental ¿no? una que es la particular y otra que es la regional la particular es un punto en específico es como en el predio este industrial ¿no? que hicimos el ejemplo este anteriormente ¿no? pero las regionales tienen que ver con este con diferentes estados diferentes ecosistemas ¿sí? entonces a veces este el análisis de impactos no ve más allá que el área del proyecto ¿no? y como por ejemplo los acuíferos están interconectados los cuerpos de agua ¿sí? la escorrentilla la pendiente ¿no? entonces por eso este poco procesos regionales ambientales ¿no? falta de coordinación entre agencias también ¿no? comite impactos acumulativos mejoramiento y protección ambiental o minimizar los impactos generalmente no ayuda a veces sí con los programas ambientales que proponen ¿no? y quedan como las dudas de que si estas evaluaciones pues pueden resolver conflictos más grandes ¿no? como tenencia de la tierra este conflictos de género conflictos de pues sí económicos etcétera Diego dime pregunta Lizette en el chat desde hace dos minutitos tres minutos atrás cuatro si se necesita alguna certificación para hacer este tipo de trabajos no se necesita es lo que les decía anteriormente cualquiera puede hacer esa evaluación claro que son este empresas ¿no? que dicen que sus proyectos que pues somos una empresa capacitada ¿no? que este con experiencia de muchos años en ta 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 ¿no? porque nuestro staff es pues es un doctor etcétera entonces finalmente las las empresas los promoventes contratan a estas empresas ¿sí? por su currículum ¿sí? pero no por su pero no hay un organismo certificador independiente que es algo de los este de lo que iba a hablar también ¿no? este ya para final que 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 te dé que te dé justamente como una curr ¿no? o como tu cédula que diga pues este es un evaluador ambiental de impactos ambientales entonces por tanto pues es a él al que se debe de contratar ¿no? porque está certificado por el gobierno federal y no a esta otra empresa ¿no? que tienen ciertos años de experiencia y que sabe hacer estas cosas también ¿no? o que también están certificados ¿sí? este por instancias internacionales ¿no? hay una asociación mexicana de impacto ambiental ¿no? en donde pues tú te puedes tomar sus cursos etcétera ¿no? y puedes afiliarte pero eso no te certifica ¿sí? para hacer este tipo de trabajos super también pregunta que si lo estoy leyendo aquí perfecto está comprometido por ley a llevar a cabo las medidas de disminución de impacto ambiental que se estipulan sí por supuesto ¿sí? por ley pero que lo haga pues quién sabe ¿no? él se compromete y dice sí, sí por supuesto yo lo voy a hacer ¿no? y ya en la práctica es donde entra también la corrupción ¿no? porque el organismo o la entidad que debe de revisar que esas medidas se realicen ¿saben cuál es? es la profepa ¿sí? entonces la profepa pues es como la policía ambiental y la profepa pues también está sujeta a corrupción ¿no? entonces bueno pues te doy una lana y dices que todo está muy bien ¿no? entonces aunque se comprometa no hay certeza ¿no? a que lleve a cabo esas medidas ¿listo? listo ¿cómo mejorar la aplicación? bueno pues eso es lo que les decía ¿no? sujetas a evaluaciones independientes ¿no? este en algún momento para el Tren Maya en la fase 1 la Semarnat está invitando a una serie de expertos para que sean un comité de evaluación de la mía ¿no? porque la Semarnat pues no puede ser juez y parte o sea puede revisar la información pero no puede ser qué información se necesita más ¿no? pero este comité de evaluación sí podría decir bueno esto falta esto falta esto falta se necesita esto y esto y esto ¿no? entonces eso sí puede existir ¿no? evaluaciones independientes ¿no? que permitan justamente generar una certificación para mejorar ¿no? la aplicación de estas técnicas en la evaluación ¿no? este también refinar métodos de análisis utilizar este pues state of the art en tecnología en metodologías en mapeos en sistemas de información remota ¿no? para drones para mejorar ¿no? todo como toda esta información ¿no? consultores certificados este pensar ¿no? una parte muy importante de mejorar este pues sí la aplicación de las evaluaciones es poner tiempos precisos ¿no? o sea a ver los componentes ambientales como la flora y la fauna se rigen no por este no por trazos ¿no? y no por los tiempos para ir a comer ¿sí? hay procesos biológicos de hasta un año o más entonces mínimo ¿no? un proceso de evaluación de impacto ambiental tiene que tener un año ¿sí? debe de requerir un año para que entonces los muestreos de flora y fauna se realicen en diferentes épocas del año y etcétera ¿no? y que entonces sean datos reales ¿sí? que las escorrentías los cuerpos de agua este la época de seca hay diferentes tipos de 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 plantas que en época de lluvias ¿no? todo ese tipo de cosas ¿sí? el paisaje se modifica ¿no? aplicar la planeación estrategia ¿no? justamente desde un punto de vista ecosistémico ¿no? evaluar también los este los servicios ambientales ¿sí? y cómo esos servicios ambientales afectan la biodiversidad y al ser humano ¿no? y esa evaluación pues no se hace en un mes o en tres meses o en cuatro sino tal vez hasta dentro de un año más ¿no? utilizar información científica ¿no? y estrategias de manejo adaptativo que es que si no funciona pues bueno entonces cambiamos ¿no? utilizar otra manera de monitorear otro sistema de seguimiento otra medida ¿no? y no decir bueno pues estas son las medidas y ya ¿no? y ahora sí con eso acabo buenísimo Diego muchas gracias entonces ahora sí arránquense alguien que tenga alguna duda alguna inquietud algún comentario vénganse ¿suerdan hacer este mientras se está haciendo no no este surgen como una herramienta para hacerlo antes del proyecto ¿sí? mucha gente llega y construye no sé qué les cae y les dicen ¿y tu manifestación de impacto ambiental? no pues yo no sabía entonces pues tienen que cerrar el proyecto y hacerla ¿no? entonces es un instrumento preventivo ¿no? es antes de que pueda ocasionar algún daño entonces se hacen antes de construir cualquier cosa sí en caso de que el este esta evaluación diga que no es viable el proyecto y se haga ¿cuál es como la institución encargada de castigar podríamos decir este esta omisión la profepa ante las y con los lineamientos de la semarnap ¿no? o sea las multas este sí los daños sí gracias de nada ¿alguien más? yo tengo una pregunta acerca del muestreo si no hacen un muestreo ya sea como por indicador de contaminación así de bacterias ¿lo hacen? ¿hacen muestreo de bacterias? hacen muestreo de todo de calidad de agua de todos los parámetros de calidad de agua conductividad este pH carbón orgánico disuelto este todos y coliformes fecales ok y otra pregunta ¿usted cree que bueno bueno ahí vi como todos los pasos de fauna que puso en el mapa los que mencionó que se pondrían y los que ya había ¿usted considera que son suficientes? ¿o son eficientes? ahí hay una un problema porque en México nadie es experto en pasos de fauna este hay muchos pasos de fauna en Canadá y en Estados Unidos y han demostrado pues que sí que sí salvan ¿no? especies ¿sí? pero en el largo plazo ¿no? este los animales no no siempre saben por dónde ir ¿no? y entonces hay que como medio guiarlos etcétera ¿no? este pero sí funcionan yo creo que este debería de haber más pasos de fauna ¿sí? pero al partir o utilizar estas obras de drenaje que era lo que yo les ponía los puntos negros ¿sí? se puede compensar justamente eso ¿no? nosotros pusimos cámaras trampa por un mes a lo largo de varios de esos puntos de esas obras pues no de esas obras de drenaje más bien de esas obras adicionales que eran estos pasos superiores pasos inferiores platonales y no encontramos pues mucho en un mes si ponemos las cámaras trampa por seis meses por un año tal vez sí podemos observar cambios ¿no? porque las distribuciones son mucho más mucho más amplias ¿no? entonces podrías con mejor exactitud definir los puntos en donde sí se necesitan más pasos de fauna pero necesitas una evaluación mucho mayor ¿no? entonces solo podríamos saber si hacemos esa evaluación mayor con más tiempo si necesitan más o no super ¿alguien más tiene alguna otra duda comentario algo en particular de lo del Tren Maya les cambió un poco la perspectiva saber con más detalles de información yo tengo es 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 tú como biólogo y así es ¿qué tipos de argumentos fueron los que diste o crees que podríamos dar a aquellas comunidades por ejemplo hablando de ejidos o todas estas personas que estaban cerca del proyecto del tren y que se oponían al proyecto y hablando o sea que se oponían pues de forma pacífica incluso y daban buenos argumentos este mira uno tiene que conocer este el estado en el que viven estas comunidades este tú vives en la ciudad tienes una compu puedes ver este zoom me puedes ver a mí ¿no? vivimos en otra realidad las comunidades viven en otra realidad ¿no? tienen otras presiones tienen otras necesidades ¿no? cuando se hizo la consulta pública supuestamente para el primer tramo que que va de Palenque a a Isamal justo ¿no? este la consulta pública resultó que todo que la mayoría de las de las comunidades querían el tren por motivos de transporte y de conexión ¿sí? porque no hay un sistema de transporte eficaz este en esa parte del país porque tardan mucho tiempo en llegar a donde quieren llegar hacer no sé este trabajar vender sus productos visitar a a familiares simplemente pasear ¿no? este y pues como una alternativa a su a su desarrollo ¿no? claro ¿qué desarrollo quieren? este si es con base en lo que pide nosotros que vivimos en una casa que tenemos una compu que tenemos internet que inclusive tenemos un auto con el que podemos ir a lugares ¿no? y o simplemente tener una mejor sistemas de tratamiento de agua mejor drenaje etcétera ¿no? entonces hay que entender el contexto de las comunidades ¿sí? y entender por supuesto dónde se va a realizar el proyecto si tú me dijeras que el proyecto del Tren Maya va a cruzar por el medio de Calakmul soy el primero que dice momento esto no se puede hacer porque los impactos y las comunidades y todos los recursos biológicos que existen necesitan una manifestación de impacto ambiental y ver alternativas de trazos etcétera ¿no? pero el hecho de que se van se va se tiene pensado hacer adyacente o inclusive sobre vías de comunicación que ya están hechas cambia el panorama ¿sí? ¿por qué cambia el panorama? porque habla de que ok si se va a hacer al lado de una carretera va a ser un sistema alternativo de transporte ¿sí? y no me va a dar en la torre a mis áreas de cultivo y no me va a dar a mis áreas ganaderas ¿sí? pensando desde el punto de vista de un comunero ¿no? un ejidatario ¿sí? entonces la gente que se oponía tiene que ver con justamente los intereses locales que hay en esos puntos ¿no? hay problemas de conflicto de las tierras hay políticas desarrollistas que no vemos que están por ahí ¿no? que están afectando seguramente a gente ¿no? de esas comunidades entonces pues uno en vez de saltar y decir no es que está mal o no es que sí está bien hay que ver todos los ejes de un proyecto ¿no? de una propuesta de desarrollo ¿sí? hasta no ver eso uno no puede tomar una una postura ¿no? inclusive cuando uno pues tiene que hacer un trabajo de investigación pues va y muchas va muchas referencias bibliográficas ¿no? y van a encontrar en esas referencias que hay unas que dicen una cosa y otras dicen otras cosas y eso es lo rico del análisis ¿no? encontrar diferentes puntos de vistas y este y como como negociarlos ¿no? como reducir los conflictos ya ok 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 muchas gracias y otra pregunta esa es como más personal de 1 al 10 siendo 10 casi imposible ¿qué tan difícil fue para ti realizar este proyecto? pues como 3 ¿un 3? sí ok ok gracias o sea yo me metí a ver todo lo que lo que encontré de información ¿no? ajá y vi ok dónde están los animales dónde están las plantas qué tipo de impactos había previos qué se va a hacer ¿no? qué tipo de construcciones se van a hacer ¿no? este dije ¿no? pues sí se puede realizar los impactos no son muchos y no son de muy grande grande magnitud ¿sí? y las medidas de prevención que se proponen son las correctas ahora que eso se lleve a cabo eso ya no ya no depende de mí ¿sí? debería por ley depender de justamente ¿no? o sea debería de haber un una una herramienta ¿no? que le permitiera al al técnico experto que realizó la evaluación ¿no? poder darle seguimiento a lo que propone ¿sí? y que además esté respaldado por la Semarnat y por la Profepa para mejorar justamente en el futuro ¿no? pero eso no se hace en ninguna parte del mundo y es ahí donde hay muchísima corrupción ok muchas gracias no de nada buenísimo adelante yo tengo otra pregunta al final ¿qué institución es la que considera bueno por ejemplo hablando de esta de este estudio de esta investigación la duración porque usted mencionaba que lo ideal sería a lo largo de un año para ver diferentes situaciones pero ¿quién al final decide el el intervalo de tiempo que va a durar el estudio? el técnico ok bueno el técnico no es cierto el promovente que es el que va a desarrollar porque es el que tiene dinero y es el que tiene las ansias o los tiempos limitados para construir ¿no? para echar a hablar su proyecto ¿no? entonces pues él te contrata y te dice bueno ok este tenemos yo quiero que esto empiece a construir en no sé en noviembre del 2023 ¿no? hoy estamos a enero del 2022 tengo más de un año ¿no? entonces puedo comenzar a hacer justamente esos muestreos ¿no? si me contrata a mí ¿no? pero si me dice híjole quiero que esté en seis meses entonces yo tengo que adaptar ¿no? mis muestreos para esos seis meses y incluir información adicional como las distribuciones potenciales que les que les pasé ¿no? no que lo quiero en tres meses ¿no? pues ¿en cuánto me vas a pagar? 100 mil pesos no pues gracias no me lo he hecho ¿no? porque el tiempo el costo y la complejidad que va a ser para mí determinar los impactos en un periodo de tiempo tan corto no vale la pena ¿sí? ok entonces bajo ley te dicen determinar ¿no? las características ambientales con las metodologías adecuadas ¿sí? pero no te hablan de tiempos para para utilizar esas metodologías ¿no? yo pienso yo pienso que deberían de hacerlo ¿no? que deberían establecido por supuesto por eso por eso ponía al final de la presentación los tiempos adecuados ¿no? para poder determinar justamente procesos ecológicos ¿no? que por lo menos necesitas un año por lo menos ¿no? seis meses como mínimo ok gracias bueno 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 pues ya estamos en el filo de la hora y pero creo que ya más o menos se discutió lo que había no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta algo comentar bueno bien pues este pues muchas gracias Diego buenísimo que padre que puedas compartir esto con los estudiantes las estudiantes de recursos y pues tengan presente ¿no? esta este instrumento igual de la política ambiental mexicana pues que sirve es útil aunque tiene muchas cosas que deben mejorar pues que bueno que lo tenemos y que exista esta obligación ¿no? para hacer el estudio de los proyectos ¿no? entonces es importante que se enteren y también si llegan a ver algún proyecto así pues luego luego decir ¿dónde está esa de la manifestación? exacto es muy importante eso ¿no? que 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 la ciudadanía tenga voz sobre todo en este en este tipo de procesos ¿no? exacto entonces este pues a ustedes que les he compartido más anécdotas sobre el caso de este Bosque Diamante les puedo compartir la manifestación de impacto ambiental que ellos hicieron y a la que tuvimos que atacar porque esa manifestación fue aprobada por la autoridad ambiental entonces dice uno órale ¿no? pero pues si uno hace una demanda un juicio contra un proyecto así pues tienes que atacar por los instrumentos que usaron para validar su proyecto y en este caso es la la mía exacto se los se los compartiré para que le echen un ojillo oye ajá ¿pudiste encontrar la actualización de esa mía? no creo que no no existe no lo sé pero no la no la puedo encontrar bueno ahí lo que te llegue me lo mandas va sí todavía sigue en juicio al parecer el juez todavía no encontraba ajá los oficiales en el tema de hidrogeología y no sé qué ok está muy bien está esperando la parte oficial para convocar a audiencia muy bien perfecto bueno pues gracias Diego gracias todas todos por estar acá les veo los vemos el miércoles para que hagan las superpresentaciones finales de sus proyectos semestrales y bueno queda un tema más y el último examen entonces pues a darle con todo que ya falta poco y tendrán sus dos tres semanas de vacaciones ya pronto va nos vemos el miércoles gracias